Buena gente, estamos en otro Café de Mongolia de viernes 14 de junio de 2024, besote a la gente que nos ve en diferido, besote a la gente que nos ve en directo, tanto en la plataforma roja como en la morada, espero que estéis todos super chachi, Lerendi y fantabuloso. Fantabuloso, por cierto, es una palabra que aprendí de la película de las fantabulosas aventuras de Harley Quinn o algo así, menuda puta mierda de película, yo os la odio con toda mi alma. No la veáis, no la veáis, el fantabuloso, o sea, no sé qué, Birds, ¿cómo era? Birds of Prey, Aves de Presa, qué mala, qué cosa mala, no veáis cosas, no veáis cosas que no merecen la pena. Que por cierto, el fin de semana que viene, este no, el que viene, este no, este no, el siguiente, ¿vale? ¿Sabes cuando te indican una calle y te dice, por qué calle es no sé cuánto? Y te dice, ¿ves esta que viene? Sí, pues esa no, la otra, en vez de decirte dos calles más para allá. O sea, pues yo igual, este fin de semana, no, el otro, se estrena Inside Out 2, Inside Out, ¿lo he dicho bien? Sí, ¿no? La de Pixar, la de los sentimientos, que tienen sentimientos, ¿vale? Pues se estrena la segunda parte. Ya he escuchado alguna crítica, dicen que está bien, que no es mejor que la primera lógicamente, pero que está bastante bien, es divertida, para verlo en familia, así que no sé. Bueno, La Casa del Dragón, es que yo La Casa del Dragón no la vi, o sea, no la vi, vi los primeros cuatro capítulos, puede ser, y me aburrí a unos niveles tan locos que, y luego hay gente que dice que es la mejor serie del mundo, y yo digo, ¿la mejor serie del mundo? La Casa del Dragón, pero tú has visto mucha serie en tu vida. Me parecía apocalípticamente aburrida, pero, hey, que gustos, gustos, que cada uno a tope con eso, no pasa nada. Sí que vi ayer los dos primeros capítulos de The Acolyte, la nueva serie de Star Wars. Vamos a hacer un podcast, Steph y yo, y vamos a comentar lo que nos pareció. Vamos a comentar lo que nos pareció, ¿vale? Miradita, miradita a la cámara, miradita a la cámara. Y también se ha estrenado ya The Boys, temporada 4, The Boys, temporada 4. Creo que se han estrenado tres capítulos, ¿no? The Boys, temporada 4. Vamos a hacer un podcast de The Acolyte, los dos primeros capítulos, porque hay tres, pero hemos decidido hacer dos primero, luego otros dos, ¿vale? Para ir más de tranqui. Así que The Acolyte, The Acolyte, hoy podcast de los dos primeros capítulos. La verdad es que son cortos los capítulos, son capítulos de 25-30 minutos, o sea que es en plan, pasan pocas cosas, se puede comentar fácil. Vos le dices el tercero un rollo, pero no me contéis cosas, que no lo he visto, el tercero no lo he visto, no me digáis nada que el tercero no lo he visto. Porque no quiero hablar del primero y el segundo habiendo visto el tercero, ¿vale? Entonces me lo estoy reservando. ¿No te gusta Doctor Who? Claramente no tiene ni puta idea de series. Sí, sí, va a ser eso. Va a ser porque Doctor Who, evidentemente, Kaledor es una serie increíblemente buena. El primer capítulo lo dice todo. Esta es una de Star Wars The Acolyte 4.1 en Final Infinity. Uf, ninguna oportunidad. Yo solo digo que los dos primeros, miradita a la cámara. Los dos primeros, miradita a la cámara. Ahí lo dejo, ¿vale? El tercero, el tercero he escuchado que es que hay gente que le ha impactado al tercero, por algún motivo. Entonces, bueno, vamos a darle una vueltecita, a ver si se va a ver qué tal, ¿vale? Como mi Marvel, ninguna es hechizo en sí o sí. Bueno, es broma, es broma, es broma. Sin Marvel luego me he echado a mí la bronca. Bueno, dicho esto, dicho esto, gente, vamos a empezar porque ayer tuvimos un día de vuelta a vacaciones con un montón de noticias muy locas, un montón de noticias increíbles. Troquísimo ayer, ayer fue tremendo, con las elecciones europeas ahí a tope, ¿vale? Europa, un terremoto en Europa, ¿vale? Fausto dice, hostia, pues el tercero es bastante ridículo todo. Es que he escuchado opiniones que el tercero le ha empatado bastante para bien a la gente. No he visto nada, tío, no sé. Yo ya lo veré y haré podcast. ¿Qué pasa? La semana que viene. Vale, lo veré. Fausto dice, y más woke que su puta madre, carnaza para la derecha. A ver, pero que sea woke no es malo. O sea, quiero decir, woke está bien. Vale, Star Wars es un universo multicultural a tope, de siempre además. ¿Vale? Lando era negro. Lando era negro. Hice tres peores a gay. ¿Vale? Y el rededor era un puto enano ahí metido dentro. Ya me pongo, ya me pongo, cabrón, un puto enano metido dentro. Vale, o sea, más woke que Star Wars en el año 77. ¿Sabes? Entonces, yo creo que hacer más woke que Star Wars es imposible. Sin pasar, sé que está todo muy forzado. Pero, ¿más forzado que Star Wars? ¿Más forzado que Star Wars en el 77? O sea, no sé. Yo creo que es que el colectivo de amiguitos, la comunidad del anillo que se forma con Luke Skywalker, ¿vale? Del yayo Luke, que es gay. ¿Sabes? Que se enrolla con su hermana porque quiere disimular su atracción por Han Solo. Han Solo, un puto delincuente inmigrante que ha cruzado la frontera saltando. Porque recordemos la historia de Han Solo, ¿no? Se huye del imperio y se escuela en otro planeta. Es un inmigrante ilegal. Y luego un robot gay que es una minoría oprimida, es un esclavo. Y luego R2D2, que es un esclavo conformista que adula a sus dueños siempre, ¿no? Porque sigue a Luke a tope, ¿no? Y a Obi-Wan. Pero es un enano. O sea, es un discapacitado. O sea, yo creo que eso es súper woke, tío. Y luego me sale un negro que es Lando. O sea, yo qué sé, tío. Yo no sé, ¿no? O sea, realmente Star Wars 77 ya era woke. Es que no tengo ningún problema. O sea, yo qué sé. Lo que digo, el problema no es que sea woke o no. El problema es el guión. Es que no hay ningún problema. Pueden meter todo lo que quieran. Pueden meter todo lo que quieran. Siempre que el guión esté bueno. A mí me pueden meter un chorizo de cantimpalos, si quieren, de costado. Así, derrapando, como el Titanic. Me da igual. El guión me lo hace bueno y me lo trago todo. Me lo trago todo si el guión es bueno, gente. O sea, el problema es el guión. Aquí nadie estaría diciendo nada con un guión malo. O sea, con un guión bueno, me refiero. Están diciendo... Lo que pasa, el problema es cuando se echa la culpa de que hay inclusión forzada. El problema es el guión. Siempre es el guión. ¿Vale? ¿Qué pasa, May? ¿Cómo estamos? J. Río, no me hagas clic de estas cosas, coño. La madre es que te parió. Ofendiendo colectivo, no me lo creo. No te olvides del feminista que se afeita. Perdón, chifra, no quiero ofender. Feminista que se afeita, ¿a qué te refieres? ¿Quién es el feminista que se afeita? Espérate, Fausto, que está diciendo... No grites, dice Eli. Eli, está durmiendo. A ver que no tienes que meter negras bolleras con gafas y gorditas en todas las escenas tampoco. ¿En todas las escenas hay negras gorditas y bolleras? ¿Algún fetiche, Fausto? ¿Qué está pasando? Chihuaca feminista que no se afeita. Uf, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. En fin. No sé. Yo es que... Repito, el problema es el guión. Da igual el personaje como sea. Da igual el personaje como sea. El guión es un cliché y dice doble. El guión es un cliché. Podría ser. Prime, ahí de 31 besote, doble, muchas gracias. Besote, muchísimas gracias por seguir apostando el contenido. No lo sé, hasta que no vea el tercero, no os puedo decir. Hasta que no vea el tercero, no os puedo decir. Busca noticia que se puede locutar, que quiero probar cosas nuevas de mi estudio recién actualizado. Pues, locutala que tú quieras. O sea, cuando veas una noticia que tú creas que es locutable, locutala. ¿Qué pasa, John Maca? Venga, gente. Voy a empezar el programa. ¿Qué está pasando? Llevamos aquí siete minutos. La gente que está viendo el diferido dice, pero ¿por qué tanta chachara al principio? Venga. ¿Qué es la hostia? Ay, Dios mío. Venga. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Venga, primera noticia. Primera noticia. Vamos. Me habéis pasado por aquí. Bueno, una noticia sobre Milei que dice Un periodista y exmilitar argentino denuncia a Milei por pedofilia y posesión de pornografía infantil. ¿Este es Cuneo? ¿Este es Santiago Cuneo? El tío este que grita o es otro. Dice, el loco psiquiátrico no gobernó un solo día. Se dedica a su mesianismo. Sí, tiene que ser Cuneo. A su mesianismo, en su mesianismo delirante de la secta de pelófidos que integra. Afirma el denunciante. El denunciante es que sería Cuneo, ¿no? A ver si lo dice en algún momento. El presidente argentino, Javier Milei, fue denunciado este lunes en la justicia por supuestos delitos que según interpretación de denunciantes estarían vinculados con las redes sadismo, sadismo, pederastia y tenencia de pornografía infantil. A ver, el sadismo no hay nada absolutamente malo, ¿vale? Recordemos que hay cosas que se dicen aquí pero que no tienen absolutamente nada de malo, ¿vale? Evidentemente, pederastia y tenencia de pornografía infantil sí, pero mezclar eso con sadismo no sé qué tiene que ver, ¿vale? Que tú te guste ponerte una máscara de cuero y que te echen cerardeando por la espalda o echársela a tu otra persona, evidentemente, con consentimiento mutuo, es que no tiene absolutamente nada de malo. O sea, yo qué sé. O darte con látigos bien fuertes en donde te apetezca. Es que no sé, ¿qué problema hay? O sea, el sadismo no hay ningún problema, ¿vale? Tengo manera de demostrar que mi ley se inclina por el fetiche sadomasoquista en materia sexual. Pero es que, ¿veis? Aquí ya está apuntando en cositas que dejan ver que la persona tiene prejuicios. La persona que denuncia tiene serios prejuicios, ¿vale? Chicho dice, pero mi ley no era la niña esa que bailaba en bolas de demolición. Esa es Miley, ¿no? Miley. Sadismo creo que sería porque dijo que los niños encadenados en el patio del colegio. ¿Sí? No sé. Sadico solo echa cera, no se la echan. Pues que eche cera, quien quiera. Dice, si aunque estoy currando no me caliente. Es verdad, es verdad, que no penséis en esas cosas. Dice, aseguró el denunciante Santiago Cuneo, míralo aquí está, periodista de televisión, es militar, nacionalista y vinculado a servicios de inteligencia. Cuneo sugirió que se reserva más datos para aportar cuando se ha llamado a ratificar la querella y anticipó que se refieren ciertas conductas de imputado que no pueden menos que ser calificadas de una verdadera enfermedad mental relacionada con el placer de ver sufrir a otros. El español tuvo acceso a la denuncia que quedó radicada en el juez federal número 3 del juez Daniel Rafecas, un magistrado con reputación positiva como profesional de las leyes imparciales, de los que el fuero federal que investiga... Es que si esto se investiga va a ser una puta risa, porque realmente, ¿cómo investiga el masoquismo? O el sadismo, mejor dicho. Cuneo recordó que antes de llegar a la presidencia Milley era tertuliano de televisión y solía despoticar contra el estatismo apelando a una llamativa comparación. El Estado decía, es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados bañados en vaselina. ¿What? Se dio esa frase de Milley cuando era tertuliano. La supuesta conducta sexual que el denunciante atribuye al presidente dijo se proyecta al resto de sus interacciones sociales y ahora vemos que también el ejercicio es en función pública. O sea, si me está diciendo que las pruebas que tiene son que dijo cosas como esta cuando era tertuliano y que como ahora él es el Estado o es parte del Estado, porque es presidente, pues por tanto también tiene que actuar como... Es como denuncia... Esto es muy loco, ¿eh? Esto es muy loco, ¿eh? El Santiago Cuneo tampoco... Si esto es todo, el Santiago Cuneo no está bien de la cabeza, gente. Yo me parece muy bien que tú no te guste una cosa o tal, pero hay cosas, tío, denunciar estas cosas es súper... ¿Sabes? Y por pedofilia, pederastia, no sé qué. Tío, esas cosas... Tío, vamos a razonar un poco. No se puede denunciar estas cosas así a lo loco, ¿sabes? Sin pruebas, que lo mismo sí tiene, que no lo sé, pero... Esto me parece un poco, ¿no? La supuesta conducta sexual de que el denunciante atribuye al presidente dijo se proyecta al resto de sus interacciones sociales, tal, tal. Para el denunciante, el jefe del Estado efectuó un programa de miseria planificada minuciosamente orquestado a fines de llevar a la nación al desmenuimiento de la ciudadanía a una virtual esclavitud y agregó sometimiento. Cuneo ya venía amenazando hace seis meses al presidente argentino con destapar datos presuntamente oscuros de su vida. El leo que psiquiátrico, así llamé a mi ley, no gobernó un solo día, se dedica a su misianismo delirante, a la seta de pedófilos que integra. La presentación solicitó a la justicia de mi ley y se ha sometido a una prueba de psicología a los fines de evaluar la posibilidad de que el imputado no comprenda la criminalidad de sus actos por insuficiencia en sus facultades mentales o alteraciones morbosas de la misma. A ver, que lo que pase un test psicológico, o pruebas psicológicas, ¿no?, sea diagnosticado de alguna manera. Julián, dice, aquí lo explica Cuneo antes de denunciarlo. A ver, espérate. Ah, pero es un vídeo de YouTube. Es un vídeo de YouTube. A ver, ¿qué pasa con este vídeo de YouTube? Ah, vale, pero este vídeo es el que dura chorrocientos millones de años. Es que yo he visto un vídeo de... A ver, espérate, voy a ver un momentito. Que me está saltando publicidad a los cojones. Vale, 13 minutos, sí. Cuneo de denunciar a mi ley. Sí, sí, sé cuál es. O sea, lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. He visto este vídeo, ¿eh? He visto este vídeo. He visto este vídeo. Lo que pasa es que dura 13 minutos, súper largo, ¿vale? Pero he visto este vídeo. Y dale con la publicidad de los huevos. Me cago en la leche, mocho. Pues nada. Tenemos que comernos publicidad, ¿vale? Este es Cuneo, ¿vale? Un poco esquizofrénico, delirante, de chaleco. Ha cometido, finalmente, el acto de sincericidio por el... ¿Vale? Este es Cuneo, ¿vale? Lo digo por si alguien está un poco tal. Que este es el que insulta a los bestias, ¿vale? Es que insulta muchísimo. Como en Argentina, en general. Un martes, pero bueno. En fin, ya sabes. Como la gata aquí quiere entrar, no sé. Bueno. En fin, no le voy a poner que son 13 minutos. Está en YouTube y, bueno, lo mismo me salta el copyright. Así que no voy a arriesgar, ¿vale? Gracias, Julián. De todas maneras, de todas maneras. El tema es que está un poco complicado, ¿vale? Son 13 minutos, pero no sobra ni un segundo. Explica que conoce sus gustos sexuales de consumo de pornografía infantil. Hostia, pues esa parte no he llegado yo. Esa parte no he llegado yo. Yo me vi los primeros cinco minutos, puede ser. Cinco minutos me vi yo, más o menos. Y sí, va explicando de por qué no sé cuánto, pero... Entiendo que al ser de un canal de noticias peronistas, dice, de Argentina... Entiendo que si lo pongo lo mismo me meten... ¿No? En fin, está complicado. Está complicado. Es que, claro, poner 13 minutos es que te haga el programa cuneo. ¿No entiendes? A ver si lo pongo evidentemente sin cortes. Que evidentemente yo voy cortando y esas cosas, pero bueno. Se me entiende, ¿no? En fin. No tira derechos. Yo lo vi completo y no me saltó derechos. ¿No? ¿No te saltó nada? A ver, podemos ver el principio, si queréis. Vale, bueno. Yo, evidentemente, me fío de Julián porque para eso ya la he testeado. Venga, le doy, ¿vale? Le doy un poco así y escuchamos un poco los primeros minutos que explica de qué va el rollo, ¿vale? Obviamente el loco esquizofrénico, delirante, de chaleco, ha cometido finalmente el acto de sincericidio por el cual asumió públicamente que ha venido a lastimar, a descuartizar y matar a la Argentina. Que obviamente no va a encontrar piedad en su enfermedad porque ya ha cruzado líneas en las cuales la gente quiere el código penal, no quiere el Borda. Y algunos ya no quieren ni el Borda ni el código penal, quieren las profecías. Con lo cual, su sincericidio acelera todos los plazos y todos los tiempos. Y yo les dije que a medida que él cruzara líneas, yo cruzo líneas. Escuchen lo que decía el psiquiátrico esquizofrénico demente, fracciona clonacepam. ¡Amo! ¡Amo ser el tope o dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Es como estar infiltrado en las filas enemigas! Cruzaste una línea, se lo advertí. Hay una comisión de delito. Eso creo que lo dice en la entrevista que tiene Milley con una entrevistadora estadounidense, ¿no? Creo que es... que fue una entrevista un poco loca, ¿no? ...flagrante en la confesión de que en el ejercicio del uso de la presidencia del gobierno del Estado de los argentinos, confiesa que ha venido a destruir el Estado de los argentinos y el Estado somos todos. El Estado somos vos, yo, todos los que estamos acá, el Estado somos todos. Y por el delirio de algunos que conformamos el Estado de los argentinos, este psiquiátrico esquizofrénico ejerce el gobierno del Estado y ha confesado que lo utiliza para destruir el Estado, el bienestar, el confort, el desarrollo sustentable, la industria, el comercio. Cosa que yo te dije desde el principio, pero ahora hay confesión de partes. Esperate, ahora dice que ahora hay confesión de partes. O sea, básicamente lo que está diciendo es que como ya has confesado que tú eres un infiltrado dentro del Estado, en una entrevista, y dices que es así, estoy infiltrado dentro del Estado y vengo a destruirlo, y el Estado somos todos, pues ahora, como ya hay confesión, pues ahora ya te puedo denunciar. Básicamente es eso. Entiendo yo que es un poco, ¿vale? Lo de psiquiátrico como insulto me choca un poco. No, no, choca todo. O sea, la forma que tiene Santiago Cuneo de referirse a mi ley, y a cualquiera que le lleve la contraria, porque esto es así, ¿vale? Y a los que le votan y toda la pesca, es tremendamente despectiva todo el rato. Yo no entiendo, o sea, aquí en España no estamos acostumbrados a un periodista, a hacer estas cosas así, súper locas, de los insultos a nivel argentina, ¿vale? Yo no sé por qué en Argentina esto no se controla más, no se permite ese nivel de insulto a lo bestia. Allí se entiende la libertad de expresión como la capacidad de poder denigrar a una persona en directo y decirle de todo, pero insultos de todo tipo. Porque cada vez que se refiere a mi ley como lobo esquizofrénico, mi ley podría denunciarle por injuria a su persona, por falta de su derecho al honor, o no sé qué, alguna movida de esas, lo digo porque a esta gente parece que le da todo igual. No lo sé, ¿eh? La confesión de partes, el lunes nos vemos en tribunales, mi ley. El lunes tempranito voy a ir a tribunales a denunciarte, voy a llevarte a tribunales, y vamos a empezar a desgranar todo lo que tenemos que hacer en tribunales. Nos puede tocar un juez cagón, un miserable, un fiscal comprado que quiere ser camarista, nos puede tocar... Es que ya directamente pone la tirita, nos puede tocar un juez comprado, no sé qué, un miserable, no sé cuánto, un cagón. Es que ya directamente, es que ya por si acaso le toca a un juez que no le mola, ya mete las chazos antes de tiempo, ¿eh? Es brutal, ¿eh? El lunes estamos en tribunales denunciándote. Y vamos a empezar a demolerte, hijo de puta, a destrozarte, a cortarte en pedazos. ¿Entendiste? Porque obviamente empezás a acelerar hacia donde te dije que no vayas, que es, tras la locura mesiánica, el intento delirante de confesarle al pueblo argentino que venís a destruir el Estado de los argentinos, la patria. Y eso viene de la mano de las dictaduras bananeras. Por eso descalificaste al Congreso y les dijiste, les voy a vetar todo. O sea, ejercicio de la dictadura, te cagás en el poder legislativo. Un día antes, Diego Giacomini había hecho un tuit donde decía, los liberales nunca hubieran ingresado al Estado para modificar la situación económica, social y política, porque los liberales consideramos que el Estado tiene todos los mecanismos para impedir estos cambios. Esto es lo que decía Giacomini. El loco psiquiátrico, concentrado en lo que había escrito Giacomini en un tuit, le está contestando a Giacomini, el delirante psiquiátrico, pierde la visión 360 de la humanidad y le contesta a Giacomini. Esa era la contestación, la devolución al tuit de Giacomini. Entonces él le dice a Giacomini, yo soy un topo dentro del Estado, yo no traicioné, yo vengo a destruir el Estado. Y finalmente confiesa el delito. Pero no le estaba hablando, ni al periodista, ni a la audiencia, a nadie. Estas son suposiciones que él hace, le contesta a Giacomini y no sé qué, claro, son suposiciones que él está haciendo. Entonces con esto él quiere ir a denunciar. O sea, a mí me parece una cosa un poco loca, todo esto, sinceramente. Estando Diego Giacomini. Entonces, el loco psiquiátrico pierde dimensión y empieza a contestar a aquellos que lo exponemos. Y la papada con zapatos necesita... La papada con zapatos. Es que a este señor, ¿qué le pasa, tío? La papada con zapatos la llama a mi... ¡Ah, tío, esto es terrible! Tarde de decirnos a nosotros, que nos cagamos en él, que él es importante, que logró lo que él quería, ser importante. Y claro, va descubriendo que importante no es el que detenta un cargo, sino el que tiene algo por lo cual ser respetado. Va a haber una marcha multitudinaria al Congreso. Yo le voy a pedir a la borracha drogadicta del alcohol que se abstenga de los sueños húmedos de tratar de reprimir. La borracha drogadicta del alcohol. ¿Pero qué quiere estar hablando ahora, tío? Está hablando de la Bullrich, ¿no? La Patricia Bullrich esta, ¿no? La que pusieron en jefa de seguridad, ¿no? Y todo el rollo, ¿no? ¡Ay, Dios, tío! ¡Hostia, tío! Dice, la capacidad de insulto de un argentino es infinita. ¿Pero esto qué es, tío? Nadie insulta mejor que un argentino. Pero es increíble. O sea, tendría yo que aprender mucho de esto, porque esto es terrible. Aprender o no. O sea, esto... Yo no estoy... A ver, que yo no estoy... Yo me río porque me lo tengo que tomar broma, porque, gente, esto parece un sketch de Polonia TV o algo así. Parece Joaquín Reyes. Pero yo no estoy de acuerdo. Con las formas de insultos y estas... O sea, a mí no me gusta esto. A mí me escandalizaría muchísimo que llegáramos a estos niveles en España, tío. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? Consejo, querido. Cada uno hace lo que quiere. Pero me parece que si quieres tomar algo borrachita ese día, tómate una grapa. Pero no trates de tomar medidas. Hacé le caso un gil. Y entonces, a medida que avanza la situación, vamos liberando información. De a poquito. El gobierno tiene la teoría, con mi amigo personal, Mariano Cunio Olíbarona, que se puede bajar la imputabilidad de los menores. Y que los menores deben ser penalmente responsables, igual que un adulto, porque el delito hace al tipo de condena. Delitos grandes, condenas grandes. De grande. Y entonces uno dice, aparte que es un delirio. Eso ya lo escuchamos. Yo le recomendé a Mariano que trate de informarse, ya que es ministro y tiene tiempo, de lo que pasó en Colombia con los baby sicarios. Cuando Colombia... Vale, esto me acuerdo, me acuerdo que esto hasta aquí llegue en el vídeo. Va a hablar de los baby sicarios, ¿vale? En Colombia. Ahora explica muy rapidito lo que son los baby sicarios, ¿vale? Colombia creía también que bajando la imputabilidad de los menores se acaba el sicariato de menores de edad. Entonces lo bajaron a 14. Cuando lo bajaron a 14, empezaron a entrenar los de 6, 7 y 8. Y empezamos con los sicarios, baby sicarios, llamados así porque son casi bebés. Pero el narcotráfico siguió matando con menores. Menores de 14. De las menores de 18, ahora son menores de 14. Y tenemos tres muchachos que se parecen en algo. Y no es justamente que hayan sido entrenadores de las juveniles de la selección. Ahí tenés el tridente de las inferiores. Uno fue condenado, el otro utiliza los micrófonos para justificar la pornografía infantil y decir que no hay delito. ¿Lo tiene Atena en Boundire por ahí? Bueno, búsquelo. Porque es interesante ver cómo se parecen. El psiquiátrico, Traccionaclona Cepam, alguna vez me dijo que en sus sueños romanos como gladiador. Gladiador. ¿Te acordás de Dibu que trabajaba con Tinelli? Más o menos, ¿se acuerdan del personaje? Después búsquenlo, por favor. Que le decían así por un personaje de Superhijitus. Le decían Hijitus. Bueno, es como pensar que Hijitus era gladiador. Vos ves esta papada con pus, con zapatos, y el tipo dice que es un gladiador. Papada con pus, con zapatos. Pero, tío, ¿qué está pasando? Yo estoy flipando, yo estoy flipando. Ya hasta aquí, hasta aquí creo que no llegué. Hasta aquí creo que no llegué. Lo de los baby sicarios, sí lo escuché, pero hasta aquí creo que no llegué. Él hace dos mil años era gladiador. Bueno, primero que quiero que veas que atrás de los que parecen normales se pueden esconder terribles degenerados hijos de puta. tener pornografía infantil. ¡Ay, Ernesto! ¡Perdón! ¡A confesión de patria de una! ¡Juez! ¡No me estás cargando! ¡Pero no escuches! ¡Era un chiste! Pregunto porque... ¡Para, para, para! ¡No me caigo y no me levanto! ¡No, no, no, no! Yo lo que digo es que la pornografía es una fantasía, no es que el tipo se uquiló un perdió. ¡No, no, no! ¡Son niños! ¡Para, para, para! Es una fantasía espantosa, te digo. ¡No! ¡No! ¡Son imágenes! Sí, es espantoso, pero el tipo no cometió ningún delito. ¿Cómo que no? Si vos consumís eso, está favoreciendo esa industria. Ernesto, por el amor de Dios, te lo pido, por favor, estás tirando una carrera abajo en cinco minutos. ¡Perdón! ¡Cerrá el micrófono! Lo estamos cuidando. ¡Cerrá el micrófono! ¡Cerrá el micrófono! ¿Cómo ponen una canción? Podés venir vos a las ocho, Ernesto, hoy con él. Me parece espantoso que lo tengas. Porque no sé cuál es el delito. Eso, que es un delito consumir pornografía infantil. Porque son niños que los están haciendo tener sexo cuando la tiene de cinco años. Pero el que realmente el delito es el tipo que hace la pornografía infantil. ¡No! ¡El cliente no hay trata! ¡Está prohibido por ley! ¡Es delito también consumir! No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. ¿Le están teniendo que explicar a este señor, Ernesto Tenenbaum, lo que es el delito que es la pornografía infantil? Yo es que tengo que hacer una ligera pausa aquí, ¿eh? Porque es que me estoy... Me ha petado la cabeza ahora mismo. ¿Pero cuál es el delito? Dice, no, si es horrible, es horrible. ¿Pero cuál es el delito? ¿Cómo que cuál es el delito? ¿De consumir, de tener, de grabarla? ¿Cuál es el delito? O sea... ¡Uff! Hostia, tío, es duro, ¿eh? Es como si te digo, oye, asesinar a una persona es horrible, ¿pero cuál es el delito? ¿Por qué es delito asesinar a una persona? ¿Por qué? ¿Sabes? Y que te tenga que explicar algo así, ¿sabes? Principios básicos, ¿no? Llego justo y dices, sí, sí. ¡Uf! ¡Madre mía, eh! Es duro esto, ¿eh? Es duro esto, ¿eh? Es como... No sé, es como explicarle a un negacionista la gravedad, ¿no? Que te dice, ¿pero por qué? Pero porque hay gravedad, no lo entiendo. Y está como bloqueado, ¿no? Como que cerebralmente no da para más, ¿no? Le falta el sentido común. Lo que se dice siempre, solo hace falta sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Pues en este caso es la prueba literal de que el sentido común aquí no existe, ¿no? Y no se le espera tampoco. No aprovechar sino de verlo. Es que todo. Jomba que dice, una vez que en este canal tuvimos una similar con una diferencia entre pedofilia y homosexualidad. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de aquello. Fue terrible también. Fue terrible también. Esa persona está expulsadísima. Bueno, ya es que pasa, ¿cómo estamos? Dice David Taffé, pero es libertad, carajo. Sí, sí, para ellos debe ser que sí. A ver, seguimos escuchando, ¿vale? Mir pornografía infantil. Bueno, el degenerado de Tenenbaum dice que no hay delito en mirar pornografía infantil. Milley opina lo mismo, porque lo miraba. Y alguien dijo en ese programa, mirarlo es un delito. Claro, Milley es grime como argumento que los menores pueden estar de acuerdo, o sea, dar consentimiento para una relación con adultos. ¿Y qué él cuando era gladiador? Claro, esto de que Milley lo consume lo ha metido ahí, pero no ha juntado pruebas. Hemos visto a Ernesto Tenenbaum, pero no de Milley, ¿vale? Que no digo que no pueda tener pruebas o algo así, pero hasta ahora solamente lo ha dicho él y ya está, ¿vale? Se vio en orgías romanas donde había menores. Eso no lo cura el clonazepam. Puede ser parte de la locura enferma de alguien que está muy mal y que uno dice, bueno, como el tipo está enfermo, lo encerramos, lo aislamos y lo tratamos de todas estas desviaciones. Pero finalmente lo une a Tenenbaum, por ejemplo, que cree que no es delito. Tenenbaum sigue haciendo todos los días un programa de radio, o sea que la sociedad argentina a los degenerados les permite hasta hacer y decir que son periodistas. Así que por eso la sociedad argentina amortiza que Milley piense igual que Tenenbaum y que mire los mismos videos que mira Tenenbaum. Y claro, lo vinculo con el bambino porque el bambino fue condenado por un hecho de... Claro, Tenenbaum no ha dicho que él los mire. Tenemos un hecho que él los mire. Pero ya nada más que tú no veas que eso es delito, me preocupa, porque lo mismo sí que los miras, ¿sabes? Pero te lo callas porque hasta ahí llega tu sentido común no decir al menos que los miran, ¿no? Buenas, Concepción por YouTube. ¿Qué pasa, Gustavo? Pero es terrible esto, ¿eh? Este tipo. Por más que después las hinchadas lo reciban y el tipo camine por la calle, está condenado, ¿no? Sí, está condenado. Entonces uno dice, a ver, Javi, enfermito mental degenerado, cruzaste una línea. Imaginate que si yo estoy usando esto en la primera línea que cruzaste, lo que tengo para las que puedas cruzar en adelante. Si la justicia quiere, por ahí, como mantiene un número con alguna antigüedad, que le busquen, ¿no? Se puede. Si quieren, también se los hacemos nosotros. Y busquen el celular. ¿Qué hacía hace algunos años? Porque después, obviamente, hoy lo puede estar haciendo desde otros mecanismos, pero busquen. Busquen tranquilos. Si tienen ganas, lo van a encontrar. Claro, dándole la AFI a Carilino, no va a haber un juez que le pueda pedir a alguien que le investigue el celular del psiquiátrico enfermo degenerado que está en el gobierno. Lo que podés es desmentirme, Javi, ¿querés? Yo el lunes voy a tribunales. Así que vamos a plantear la posibilidad que nos crucemos cara a cara. Yo le voy a pedir al juez, tráigame al loco psiquiátrico y empecemos a ordenar. Cometí un delito contra el Estado de los argentinos flagrante y confeso. Tráigamelo, señor juez. El lunes tempranito vamos a estar denunciando. Y de a poquito, como cruza líneas, vamos cruzando líneas, muchachos. Cada uno, insisto, no espero que la sociedad con esto se horrorice porque si no se horrorizan con Tienenbaum. Está ahí la grabación todos los días y todavía queda alguien que lo pueda escuchar. Claro que Tienenbaum, aparte de ser un degenerado pro-pornografía infantil, era un degenerado que le bancaba a las fiestitas Alberto Fernández y era el operador siniestro de Conchita. Degenerado. Pero la Argentina tiene que saber que tienen metidos en la casa de gobierno tipos que creen que los menores deben ser condenados como adultos, que los menores pueden dar consentimiento sexual a los adultos y que cada tanto se miran una porno con pibe porque total no tiene nada de malo y la sociedad no te castiga. Con lo cual... Esto... Esto... Es que está repitiendo otra vez lo mismo, porque evidentemente es su programa, está ahí repitiendo un montón, está hablando un montón. Pero al final, al final lo que... Esto dijo que el lunes iba a denunciar. ¿Esto es de cuándo? ¿Esto es de cuándo? ¿Este qué fecha tiene esto? Hace seis días. O sea, si estamos... Esto ya... Esto fue el fin de semana. Esto fue el fin de semana. Esto tuvo que ser... Estamos a viernes. Esto tuvo que ser el jueves. ¿El jueves? El jueves, ¿no? Es del sábado. ¿Eh? No. Es del jueves, ¿no? Estamos a viernes. Y hace seis días. Eso tiene más tiempo, creo. ¿Sí? Bueno. Ya ha denunciado, ¿no? Supuestamente. La pregunta era, ¿Ya ha denunciado entonces, no? Este lunes lo he denunciado. Vale. O sea, este lunes lo he denunciado. Vale. ¿Y qué ha pasado? O sea, ya está. Está la denuncia puesta, ¿no? Y ahora simplemente esperamos, ¿no? Lo digo porque... A ver. Es el artículo que estaba leyendo. Ah, vale, vale. Vale, vale. Lo digo por parar aquí, ¿vale? Por parar aquí porque más o menos yo creo que ha quedado claro. Julián, si crees que hay algo más así importante que escuchar, lo tiro para adelante, pero por seguir con el artículo a ver qué decía. Bueno, dice, la presentación solicitó a la justicia de mi ley. Se ha sometido a una prueba psicológica, ¿vale? Lo de la prueba psicológica, esto no sé cómo lo veo. No sé cómo lo veo. Tengo que pensarlo porque, claro, yo luego tengo que pensar, a ver, esto se le podría pedir a cualquier presidente del gobierno, ¿no? Que se hiciera una prueba psicológica, ¿no? ¿Lo veríamos justo si fuera cualquier presidente del gobierno? O sea, si le dijeran a Pedro Sánchez que hiciera una prueba psicológica, ¿se puede pedir a cualquier presidente que se haga una prueba psicológica? No sé. En fin. Pero bueno, si hay pruebas suficientes, bueno, no pruebas, indicios suficientes como para presuponer que puede pasar algo, que una prueba psicológica salte o tenga problemas de saltar. Se anunció la denuncia en el canal de Cristóbal Gásquez. Ok, vale, o sea que está denunciado. Perfecto. Dice, a los fines de evaluar la posibilidad del imputado de no comprender la criminalidad de sus actos. Bueno, dice, la querella pidió a la justicia que investigue al presidente en principio por el delito de abuso de autoridad y la violación de deberes castigado con penas de un mes de dos años de prisión en evitación por el doble tiempo para ocupar cargos públicos. Pero, dice, la querella pidió a la justicia que investigue al presidente en principio por el delito de abuso de autoridad y violación de deberes castigado con penas de un mes a dos años de prisión en evitación por el doble tiempo para ocupar cargos públicos. Pero luego, al principio, dice que lo denuncia por pederastia, por pedofilia y posesión de pornografía infantil. O sea, le denuncia por pedofilia y posesión de pornografía infantil, pero luego lo que le pide a la justicia... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cojones? Aquí. No. Bueno, no sé. Lo que le pide a la justicia es que lo inhabilite por dejación de funciones o no sé qué, no sé cuánto. Es un poco... O es una denuncia de muchas cosas. Es que, es raro. Hay uso matrícula de honor, dice Jason. Sí, sí. Fijaron la pidió del perro por la risa en el congreso, dice Coelho. Bueno. Julián dice, el argumento es que estuvo en la televisión con él confesando que lo consumía con muchos testigos. ¿Vale? Durante mucho tiempo fue invitado al programa de cuneo y eran muy cercanos y le contó bastantes secretos como este. Ah, o sea que cuneo y Milei... Yo sabía que se conocían, ¿vale? Porque sí que lo he escuchado a cuneo decir que se conocían. Pero, ¿resulta que Milei estuvo en un programa con cuneo y eran bastante cercanos y se contaban movidas? O sea, tío. La denuncia tiene de todo, dice, me jode mucho. Cuneo es libertario. Cuneo es peroniza, ¿no? Creo. Es con Maca. Creo, me ha parecido a mí escuchar que Cuneo es peroniza, no sé si me equivoco. La movida de cuneo viene de ahí que eran bastante cercanos, ¿vale? Cuneo fue el primero en llevar a Milei a la televisión. Sí, eso sí lo he escuchado, eso sí lo he escuchado, que fue el primero. Buenos días, Liso, ¿qué ha pasado? A mí me tiene la bandera del sol. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Bueno, ahí está la cosa, ¿vale? Ahí está la cosa. Un periodista, o sea, Santiago Cuneo denuncia a Milei por pedofilia, puede ser de pornografía infantil y bueno, veremos a ver cómo queda esto, ¿vale? En fin, es peronista, ¿no? Sí es peronista, vale. Vamos, seguimos para adelante, ¿vale? Más cositas. A ver, bueno, esto, el hilo de Vitoquiles que se viralizó ayer, ¿vale? Vitoquiles diciendo en un tuit cosas como a Ignacio Escolar, ¿vale? Dice, los periodistas parlamentarios piden desplazar al agitador de extrema derecha, Vitoquiles, por su vinculación con el partido, se acabó la fiesta, evidentemente, estás en un partido político, no puedes estar sentado ahí haciendo preguntas, ¿vale? Esto es un conflicto de intereses, clarísimo, ¿vale? Conflicto de intereses, si no sabes lo que es conflicto de intereses ya, eso ya es otra cosa, pero conflicto de intereses, ¿que eso no quita que no haya más periodistas que tengan conflicto de intereses? Por supuesto, por supuesto, ¿vale? Pero, conflicto de intereses son conflicto de intereses, ¿vale? Bueno, el Vitoquiles dice, yo soy periodista, licenciado, y tú, Nacho, córdate un poco, anda, ¿vale? Como echándole cojones a Ignacio Escolar, yo no sé si Ignacio Escolar es licenciado en periodismo o no, ¿vale? No tengo ni idea, pero Vitoquiles dice que es licenciado en periodismo, ¿y qué ha pasado? Que ha respondido una tal Paula, ¿vale? Que dice ser, dice ser compañero de Vitoquiles, de la universidad, ¿vale? Y dice, es que este tío se piensa que sus compañeros de clase no tenemos Twitter, por favor, no mientas tan descaradamente porque somos muchos los que compartimos clase contigo y podemos desmentir que ni tienes título ni eres licenciado aún. Y claro, diréis vosotros, claro, porque esto puede ser una persona random, esto puede ser una persona random, ¿verdad? Que ha cogido Twitter y ha dicho, pues me voy a inventar que soy compañero de Vitoquiles, pero claro, es que la cosa no queda guay, la cosa no queda guay. Aquí tenéis en otro tuit, ¿vale? Un resumen en tres partes, ¿vale? De lo que ha pasado. La primera parte es lo que acabamos de leer, ¿vale? Vitoquiles diciendo, yo soy periodista licenciado, tú no, Nacho, no, tal, ¿vale? La compañía de clase diciendo que no tiene el título de periodista ni licenciado ni nada, ¿vale? Y luego a continuación hay una persona que dice, pregunta seria, entonces la foto es la que sale con banda, ¿vale? Porque él mismo publica una foto en la que sale con la banda de grado en periodismo promoción 2023, ¿vale? Del año pasado. Y a continuación responde la propia Facultad de Ciencias de la Información y dice, permitimos 18 créditos pendientes para participar en actos de graduación. O sea, tú te puedes graduar con tus compañeros aunque te queden hasta 18 créditos pendientes y te quedan más llanos. O sea, que lo mismo, ¿vale? Lo que ha pasado aquí es que Vitoquiles, ¿vale? Para no quedarse atrás, para decir que ya tiene el título, con 18 créditos pendientes, que los que habéis sacado de la carrera, pues sabéis que 18 créditos son unas pocas asignaturas, ¿vale? No sé cuántas son exactamente porque depende de la asignatura, pero seguramente sean 3, 4, 5 asignaturas, no tengo idea. Se cogió, se fue con sus compañeros, que me parece genial, ¿vale? Tú puedes hacerlo porque para eso te lo permiten, ¿no? Te pones el trajecito, te pones la banda, asistes al acto, tú no estás graduado todavía, no estás licenciado, tú no tienes todavía el grado en periodismo ni polla, pero tú vas con tus compañeros porque ya el año que viene no vas a conocer a nadie y no quieres asistir. Entonces tú te asistes con tus compañeros y ya está, ¿vale? Esto es una cosa que se hace en todas las facultades. Tú vas, asistes y te haces la foto como si te hubieras graduado igual, pero te quedan hasta 18 créditos pendientes y luego tienes que seguir, ¿vale? La gracia de todo esto, ¿cuál es? Que él ha ido presumiendo, ¿vale? 180 horas, dice Chishun, claro, pero tú sabes cuánto es, ¿una asignatura troncal, dos asignaturas troncales? No lo sé, yo qué sé. Bueno, repito, que depende de la asignatura, ¿vale? La cosa, la cosa, que él ha ido presumiendo, evidentemente, de que, bueno, volvemos al tuit, ¿no? Yo soy periodista licenciado y tú no, Nacho, córtate un poco, anda, echándole cojón a otro periodista. Claro, así es como funciona Vito Quiles, así es como funciona Vito Quiles, él suelta el bulo y a tomar por culo, suelta el bulo y a tomar por culo, viene arriba y todo. De hecho, seguramente, si entramos en el tuit de este, ¿vale? Pedazo de cazas que has metido, el cuantazo sonado está con el móvil apagado. Así imagina a Nacho Escolar en uno de sus posts, di algo de la ultraderecha, hago un trabajo periodístico de verdad. Claro, la gente me tiene que hacer con Nacho Escolar porque evidentemente, es que se creen, se creen a rajatabla a lo que diga Vito Quiles. Si Vito Quiles dice que tiene el título de periodista, lo tiene. Y si luego se demuestra que no, ¿vale? Pues no pasa nada. No pasa nada. Yo sigo diciendo que sí que lo tiene. Y ha tomado por culo, ¿vale? Y luego me agarro, porque luego, no creéis que esto nos ha quedado aquí, la gente ha defendido a Vito Quiles diciendo cosas como, es que hay muchos periodistas que ejercen sin tener el título, tampoco pasa nada, porque él es mejor periodista que todos los que tienen el título. Digo, bueno, pero si nadie está hablando de su calidad periodística, que eso es otro tema muy bastante grave que ya pararemos un momento porque calidad periodística para limpiarse el culo con ella. Pero obviando eso es que él ha dicho yo soy periodista licenciado. ¿Qué hacemos con esto? Y tú no, Nacho, como echándose la cara Ignacio Escolar, director de un periódico, ¿vale? En fin, pues como el máster de casado totalmente. Entonces la gente se agarra a que es mejor periodista, no sé, no sé cuánto, ya, pero si es que el problema no es ese. El problema es que él ha dicho que es periodista licenciado. ¿Qué hacemos con esta mentira? Pues así es Vitoquiles. Esto es todo el rato así, tío. Es muy pesado. Es muy pesado, tío. Es un tío muy pesado. Buena, gatico. Es muy pesado. Licenciado en su imaginación, sí. Licenciado en piruletas. Licenciado en piruletas. Ay, Dios mío. Con lo que cuesta sacarse un putísimo título. Me cago en la leche. Doy fe. Bueno, en fin. Dicho esto, ¿vale? Dicho esto, seguimos para adelante, seguimos para adelante. El Zaska, buenísimo. Vale, esto me lo habéis pasado también. Es una imagen de un tuit que no sé por qué no me habéis pasado el tuit. Yo soy Jotario, que no sé por qué me he pasado la imagen en vez de pasarme el tuit, pero bueno. Carijo, muchas gracias por la suscripción. Dos besotes con nosotros. Besote, carijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, tío, por seguir ahí expulsando el contenido. No te vuelvas a ir de vacaciones, que mis mañanas bajan de calidad igual a... Carijo, por favor, no me digas eso, que me duele el cocoro. No me digas eso, me duele el cocoro. Me he ido obligado, me he ido obligado. A punta de vistola prácticamente. Navajilla, Navajilla aquí entre la quinta, cuarta costilla flotante. Lo contaré en un vídeo. Me he ido de viaje a Europa del Este, hasta en Moldavia. Tengo familia política allí, así que he ido a echar ahí unas cañitas allí, unas cervecillas. Y bueno, ha sido un viaje muy largo, ha sido un viaje con muchas incidencias, ha sido un viaje con muchas movidas, que quiero hacer un vídeo tranquilamente, recopilando fotos y vídeos, para poder contar ilustrándolo. Es vídeo ilustrado. Y estos vídeos que hago por la tarde y luego resubo en YouTube, en la lista de reproducción de blogs y cosas, ahí subo cuento viaje, cuento movidas, pues lo comentaré, lo haré una tarde, no sé, la semana que viene, un día, un día me reservo ahí una horita, una horita para contar el viaje, ¿vale? Ya veréis. Ay, Dios mío, por no dar bombón, tú dices contrario. Ah, vale, que es por eso, ok, bien. ¿Cuántas costillas flotantes tienes? 200. ¿Tú tienes menos? Yo es que soy de clase alta, en costillas. Bueno, tenemos vídeo reportaje del viaje, a ver vídeo reportaje, vídeo reportaje no, pero prometo enseñar vídeos antiguos míos de hace 10 años, de otros viajes que he hecho a Moldavia, os lo enseñaré, ¿vale? Pues la verdad es que ha hecho un clima súper soleado, tío, a tope, que yo quería que no lo hiciera, yo quería que hiciera frío y tal, y es un sol que te cagas, estoy agobiadísimo, pero bueno, el can es alto costillar. Bueno, según esta cuenta de banderita de España y Checa Azul, ¿vale? Dice, según los medios de comunicación, la izquierda y centro-derecha, o sea, que Ciudadanos de Centro, yo creo que nada más que se lo cree esta gente, y que el PSOE está a la izquierda, fíjate, izquierda, centro-derecha, o sea, date cuenta los dos niveles del eje, ¿vale? Para él, el eje es, por un lado, la izquierda, no centro-izquierda, izquierda, ¿vale? Y por el otro lado es centro-derecha, no derecha, Ciudadanos, PP y Vox es centro-derecha, ¿vale? Según los medios de comunicación. Y dice, la realidad, la realidad, ¿vale? Abajo es que yo me parto, tío. A la izquierda, Ciudadanos directamente desaparece. Se sale del eje, pero por todos lados, ¿vale? Ay, Dios mío. Y luego, izquierda, mete al PP en la izquierda, tío. Al PSOE más en la izquierda, y Podemos que sigue de izquierda, pero el resto, tío, o sea, yo no entiendo nada, tío. Y Vox centro-derecha, tío. Es como, pero bueno, este eje, o sea, los ejes suelen ser izquierda-derecha, ¿no? O al menos un eje equivalente, centro-izquierda-centro-derecha, o algo así. Vox está pegadito a la centro-derecha, ¿eh? Tampoco nos pongamos así. Claro, ¿qué es lo que le responde el de abajo? Dice, ¿dónde estarás tú para decir que Vox no es de extrema-derecha? No quiero ni pensarlo, claro. Imagínate, este tío que se ha puesto aquí en la centro-derecha, en el extremo, ¿vale? En el icono, ¿dónde estará este tío? Para, pues en fin, para decir que Vox es de centro-derecha, ¿no? Vox centro-derecha, sí, sí, eso es un chiste, vamos. Ay, Dios mío. Buenos días, Chalimides, ¿qué pasa? Dice David, cuando vuelva a Sevilla, preparo la bracoa y unas buenas salsas de carne, pero con mi costillar no, ¿eh? Me ha gustado mi costillar. Me dice, yo ese gráfico lo tengo claro, que hace tiempo, y pongo a Podemos en el centro. Yo a Podemos lo dejo a la izquierda, yo a Podemos sí que lo dejaría a la izquierda, PSOE lo pondría en el centro, PP lo pondría en la derecha, porque al final, aunque haya medidas que sean más centro-derecha, creo que el PSOE general se cae más a la derecha que el centro-derecha, Vox extrema-derecha, sin ninguna duda, y Ciudadanos es extrema-derecha disfrazado de centro-derecha. Pero Podemos sí que lo pongo yo a la izquierda, tío. Podemos no me parece centro. No quiero que Podemos sea centro. Es que no quiero que Podemos sea centro. Yo no lo veo como centro. Yo creo que sus medidas sí que son de izquierda, claramente socialdemócratas, ¿no? Socialdemócratas de izquierda, progresistas, un walk a tope. La línea apunteada a la altura del PSOE, un poquito a la derecha del PSOE. ¿De qué estoy hablando? Son todos centros, dice Seifer. Claro, sumar centro-izquierda. ¿Sumar centro-izquierda? Sumar centro-izquierda. Vale, te lo compro. Podemos izquierda a secas. Sí, ¿por qué no? Lo que todavía no me queda claro es cuando la gente dice extrema-izquierda. No sé si aquí hay alguien que me sepa definir lo que es la extrema-izquierda, porque yo siempre pregunto, digo, vale, la extrema-derecha lo tenemos claro, ¿no? Los ultranacionalismos, los movimientos fascistas, los movimientos, los movimientos, ¿cómo se dice? Radicales xenófobos, radicales racistas, ¿no? Antiminorías, ese tipo de movidas, Lo tenemos claro que es la extrema-derecha, ¿no? Pero, luego, la extrema-izquierda, la gente dice comunismo, ya, pero el comunismo no es lo contrario, el comunismo no es un sistema de izquierda, ¿no? O sí, ¿o el comunismo lo veis lo contrario de los nacionalismos de extrema-derecha? Es que a mí no me parece. Julián dice, mi hermano dice que Podemos es centro, pero claro, él defiende la lucha armada, quizá eso sería extrema-izquierda. Hostia, claro. Dice Seifer, es que lo que las etiquetas de izquierda-derecha están muy disfasadas o comunistas no son extrema-izquierda. Yo es que el comunismo no lo entiendo por la izquierda, es como la república, tío. Peso es centro-derecha, depende del día. La extrema-izquierda no tiene partidos políticos, son algunos de los que luchan en la calle y no quieren ser parte del sistema político. Bueno, ok. Para mí, es la izquierda antisistema donde metería anarquistas, sharperos, ok. Los comunistas no se pueden etiquetar en la izquierda o en la derecha. Claro, eso es lo que digo, cuando a mí me dicen comunismo-izquierda, digo, pero es que, ¿por qué hay izquierda y comunismo? Si el comunismo es un sistema económico, no tiene nada que ver. Fontanero, albañiles, pintores, eso es la extrema-izquierda. La bici, técnicamente son centro-izquierda porque no hay ningún partido con representación de esa izquierda o mejor dicho, ni siquiera los que pertenecemos o partidos de izquierda revolucionarios nos presentamos a las elecciones con ese programa, ¿vale? Movimientos Ocupa, Anarquismo, dice Mari, ¿vale? Anarca de Movimientos Sociales y Activismo de Medios Ambientes, ¿vale? Estrema-izquierda, no la propiedad privada, todas las empresas de nacionalidad, comunismo. No la propiedad privada. Pero, ¿qué movimiento dice no la propiedad privada? Recordemos que el comunismo no dice no a la propiedad privada, el comunismo acepta la propiedad privada. Es que eso es un mito, de que en el comunismo no se puede tener propiedad privada, eso no es verdad, ¿vale? Podemos Socialdemócrata, de extrema, tiene poco y menos. ¿Vale? Vaya que acá tenéis alguna idea. A ver, es normal tener un cacao. Yo lo veo completamente comprensible tener un cacao. ¿Tú sabes la cantidad de información a la que estamos expuestos todo el rato? Yo a alguien del PP le voy a decir siempre que Podemos es de centro. Bueno, ¿qué comunistas no defienden la propiedad privada? ¿Qué comunistas? ¿Cómo? El comunismo lo que acepta es la propiedad de los medios de producción. No acepta la propiedad de los medios de producción. Claro, por eso, sí, sí, correcto. O sea, el comunismo va en contra de la propiedad de los medios de producción. Quiere socializar los medios de producción, solamente los medios de producción. El resto de cosas no habla el comunismo. Al menos, yo tengo entendido, puede que haya un comunista que diga, pues yo sí que voy a hablar de eso. Estupendo, ¿vale? Por cierto, traemos una noticia relacionada con el City Skyline 2 que habla de comunismo. Os va a gustar. Los que no la sepáis, los que lo sepáis pues ya sabéis Ana Rosa de extrema izquierda, totalmente chisun, bien informado ahí. Dice, no la propiedad privada de los medios de producción, dice David. Es un matiz muy importante. Sí, sí, totalmente muy importante porque siempre te dicen lo mismo. Yo tengo dos vacas y te tengo que dar una. Eso es comunismo. Y digo, no, no, eso no es comunismo, eso te lo está inventando tú. Pineda Lian dice, el comunismo no acepta la propiedad privada de los medios de producción y el resto de propiedad al que llaman propiedad personal. Eso es. La extrema izquierda sería la calle en la plena revolución, no un partido. Claro, es que un partido de extrema izquierda me suena un poco raro, pero bueno. Vamos a ver, intentar definir la extrema izquierda te hace parecer que vas en contra de ellos y te tachan de derechosos porque nadie quiere estar en los extremos. Dailos dice, nos han obligado ser de Vox a golpe. El PSOE la ha cagado mucho. Pero Dailos, a mí nadie me ha obligado a ser de Vox. ¿A ti te han obligado a ser de Vox? Cuéntanos ese drama. Es que es muy interesante. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Tenemos un testimonio. Dailos dice que le han obligado a golpes a ser de Vox y que el PSOE la ha cagado mucho. Esto es un testimonio bastante duro. Yo no sabía que había gente que recibía golpes para ser de Vox. Entiendo que, evidentemente, hay gente que encaja perfectamente en el perfil de votante de Vox. David dice propiedad personal individual e incluso se acepta la propiedad de subsistencia todos esos matices pero lo importante es que no te va a quitar la casa ni el móvil ni el coche. No, no, pero es lo que siempre dice. Dice, el ISO del CITESCALANDO ya tiene como dos días es un old eso te pasa por irte de vacaciones que te queda desfasado. Que sí o que sí. Que sí o que sí. Que ya lo sé. Tengo que estar remando unos pocos de días. Dice, le tienes que distorsionar para quien habla. Lo mismo, es verdad. Porque lo mismo va a recibir más golpes claro, por hablar. Seifer dice, la izquierda como tal son los partidos que se oponían al antiguo régimen. Eso a día de hoy no describe nada. Claro. Jomakke dice, a lo mejor fue desocupa que mientras lo echaba de casa lo hicieron de Vox. Es verdad, puede ser. En el caso dice, a mí me torturaron durante semanas para hacerme comunista. Ya, nos ha pasado a varios. Chishun dice, a mí me raptaron de una fumeta y me aparearon hasta que descubré votar a Vox. Desde entonces vivo más feliz en mi tierra plana y temiendo las vacunas. También es verdad. Miedo me daría votar un partido que lo votan los nazis de Vástiga, tatuada en el bracito, con cabeza rapada. Miedo me daría. Y miedo me daría votar un partido, también Vox, que votan todos los negacionistas. Todos los negacionistas pero negacionistas de los de verdad, de los de la tierra plana, de los de la vacuna, tiene un chip de 5G que nos controla Bill Gates y de que la tierra está hueca por dentro y de que todo está movido. De que Michael Jackson es un retiliano que vive en Raticuli. Los negacionistas de verdad, esos votan a Vox. Esos votan a Vox. ¿Vale? Los nazis y los negacionistas unidos en un partido que se hace llamar La España que madruga. Que lo dirige un tío que es del PP y que ha estado toda la vida viviendo de chiringuitos y que ahora dice que va a acabar con los chiringuitos. Pero él está viviendo de los chiringuitos. Toda la vida además, ¿eh? Ay, Dios mío. Eh, buenos a Vox y a la albise. También, también. Sí, lo mismo. Son un imá de talado y dice 6 veces hijos. David dice Yo fui secuestado por ardillas que me pintaron de negro y me palizaron mientras me grababan pero mejor es. Ya te veo ya. Por cierto, he visto que la falanja auténtica defendiendo a Ana Peleteiro. Yo creo que ha infiltrado en Podemos. Sí, Liso. Lo traigo en el siguiente tuit. De hecho, es eso. Es eso, Liso. Ya lo estáis pisando todo el rato. Chicho dice ¿Y cómo puede ser la tierra plana y hueca al mismo tiempo? Si haces un agujero te caerías. Chicho, a mí me vas a preguntar. A mí me pregunte. Yo qué sé. La tierra es plana y hueca al mismo tiempo porque es plana pero es como una lasaña. Es vapor capa. ¿Has visto alguna vez una lasaña de estas rellenas pero que el relleno está escaso y hace como cámaras de aire dentro? Entonces tú vas a comer lasaña y de repente no hay relleno. En una zona no hay relleno. Digo, pero tío, cómo es tan cute que no me habéis puesto relleno entre capas de lasaña. Y cortas y está hueco. Te está comiendo pasta con bechamel. Con aire pues la tierra plana y hueca es una lasaña por capas vacía. Es a lasaña también. ¿Ya vamos a hablar de comida? No. Bueno, simplemente tuit simpático para que veáis que hay gente que no entiende lo que es la extrema derecha y que dice que el PP es de izquierda. Imagínate dónde estará este señor para decir que el PP es de izquierda que el PSOE es de izquierda Podemos sí pero el resto no me jodas. En fin. Vale. Siguiente tuit que habéis pasado. La falange. Falange auténtica. Además la auténtica. No imitaciones, no de Hacendado, no del Mercadona. ¿Vale? No, esa falange no. La auténtica. La de verdad. ¿Vale? La de el yugo y su puta madre. ¿Vale? Ay, Dios mío. Dice Machalín, no olvides los palos drones. También, ¿verdad? No solo olvides los palos drones. Que recordáis que lo de los palos drones es un meme, no es real, pero me encanta. Me encanta. Como negacionismo inventado me encanta. Dice, se enfrentaba a la posta. Izquierda PP, derecha PSOE, cualquiera sabe eso. claro. Falange Shiny, claro. Bueno, dice, para nosotros, dice la falange en un tuit, ojo, cuidado, es que esto es maravilloso. Para nosotros el patrotismo es incompatible con el racismo. Ojo, entendemos la patria como un sugestivo proyecto de vida en común en la que cabemos todos los que amamos a España y estamos dispuestos a trabajar para que sea un espacio común de progreso, convivencia y libertad. La falange hablando de integración de minoría y hablando de progreso. O sea, cuidado, se pronuncia España, es verdad que lo he pronunciado mal el tío a veces. No soy suficientemente español, yo creo. Dice, han avanzado medio siglo, les quedan 13 más. Y pone la foto de Ana Peleteiro, que ha ganado, no me acuerdo qué medalla ha ganado, pero Ana Peleteiro es la polla, tío, es buenísima esta mujer. Dice, cuando España se lleva en el corazón la razón es lo de menos. Vale, y te pone aquí la foto de Ana Peleteiro con la bandera de España y todo el rollo, ¿vale? Que Ana Peleteiro, por cierto, no se la había escuchado en entrevistas de hablar, es una tía que habla súper bien. Triple Salto, gracias, Triple Salto. Es una tía que habla súper bien, es una tía que tiene la cabeza muy bien amueblada y la verdad es que da gusto oírla, es una tía, a mí me parece, me cae súper bien, me parece maravillosa esta tía. Aparte, es súper antifascista la tía, o sea, ha soltado unos mensajes de mandatos a por culados de Vox, pero rapidito, esta señora está súper bien, vale. Mari dice, los albores de la democracia cuando se presentaron en la elección en el 75 se hacían llamar falange de la Honks y auténtica y su líder era Blas Piñar. Es que es maravillosa toda la historia esta Mari. O sea, yo con la falange es que tengo una relación de amor-odio maravillosa. Por un lado, me enamora que sean tan naif y me enamora que sean tan cookies, pero otro lado, evidentemente, la falange no quiero saber nada de ella, glógicamente. Europeo, ¿no? Sí, ¿no? Son nazis pero de una negra gana algo con la bandera de España y les parece bien. Efectivamente. Hablan galego, también, también, ¿vale? Entonces, bueno, falange, y dice, falange, falange pone otro tuit que dice, falange no es ni puede ser racista. Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, ¿eh? Fijaos una frase que le atribuyen a Primo de Rivera. Falange no es ni puede ser racista. A Primo de Rivera, ¿eh? Primo de Rivera, que fue el que pegó el primer golpe de Estado, ¿no? Contra la Primera República, si no recuerdo mal. Corréisme, si me equivoco, gente. La Primera República, el golpe de Estado lo dio Primo de Rivera y la segunda lo dio Franco, ¿no? ¿Es así? ¿Correcto? Este era, este era, manda más en la, en los legionarios, la legión, ¿no? Creo que era Primo de Rivera. Ay, Dios mío. Y luego dice, ¿quieres que respondamos públicamente alguna pregunta? Haznos llegar tus dudas, inquietudes sobre cualquier tema, actualidad, historia, nuestro ideario, lo que siempre existe preguntarnos. ¿Quieres? Mike, ¿tú no querías una noticia que fuera locutable? Este, este tweet, este tweet, ¿quieres que respondamos públicamente alguna pregunta? Este es muy locutable. Haznos llegar tus dudas, inquietudes sobre cualquier tema, actualidad, historia, nuestro ideario, lo que siempre quisiste preguntarnos, falange auténtica. ¿Eh? ¿Qué le preguntarías a los falangistas? Es que esto, pregunta a un nazi, ¿sabes? O sea, esto... Pregunta a un nazi, ¿sabes? Tu nazi de confianza, ¿sabes? Parece esto, la noticia de Meneame, de carpintero, pregúntame lo que quieras, ¿no? Pero, 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 por eso digo que tengo una relación de amor o odio con ellos, tío, porque son tan naif y tan cuquis, en plan, ¿qué le preguntarías a tus falangistas de confianza? Sí, terrible, tío. Dice, acabo de locutar eso de la raza en lo de menos, te va a discordar en breve. Vale, gracias Mike, hostia tú. Ay, Dios mío. Tenemos, tenemos carta, Mike, si nos lo hace bien, tenemos una carta nueva, y yo creo que eso es, bueno, flagras que no son racistas, son extremadamente ordenados, claro. Dice, yo le preguntaría cuánto tiempo dejaron la poesía. ¿Te imaginas empezar a mandarle ese tipo de preguntas? Preguntas culinarias. Ay, Dios mío. Yo soy tu falangista, te meto con la flecha. Ay, Dios. Soy falangí consejil. Ay, Dios. El padre Primo de Rivera dio el golpe de estado, el hijo fundó la falange. Ah, vale, gracias, es el padre de Primo de Rivera. Ok, gracias, gracias, gracias por el dato. Tenía yo confuso el tema. Dice, Maris, vaya elemento Primo de Rivera, lo que hizo la falange, en la posguerra, es tan terrible leer cualquier crónica después del deterioro que es para ponerse a temblar, las heridas todavía duran y de ahí maman los de Vox, de los rescoldos de ese odio, claro. Lo del golpe de estado fue el padre Miguel Primo de Rivera. Vale, gracias, Miguel, Miguel Primo de Rivera, gracias, gracias. Ay, Dios mío. ¿Dónde he dejado la llave? Pregúntale como si fuera Siri. Chisun, pregúntale al falange como si fuera Siri. Empezar a mandarle preguntas como esa. Oye, a mi niño le doy la tripa, ¿qué le doy? Pregúntale cosas así, tío. Quiero cambiar los baldosines del baño, ¿cuánto me costaría un baño de 3x4? Ay, Dios mío. Chely Began dice, el padre fundador de la falange dio el primer golpe con el borbónico y cuando los del 36 dieron el segundo se unieron y apoyaron. ¿Ok? Bolodía dice, el de la legión fue Millán Astray. Ah, el fundador, el primo de Rivera no estaba en la legión. Millán Astray fue el fundador de la legión, ¿no? Entonces, es que yo, como veis, la historia de la extrema derecha tampoco es que la tenga muy a tope. Algún dato puntual, pero... Enviado, vale. Le llamamos Falangito82, sí, sí. Madre mía, es que me parece maravilloso, me parece maravilloso. Yo puse, yo retuiteé esto, ¿vale? Esto está retuiteado por... Ah, ¿no está retuiteado? ¿O le hice una captura? Bueno, no me acuerdo. Retuiteé algo aquí, ¿vale? Y le... Y puse algo así como hasta cuando eres tan facha, ¿no? Que hasta la falange te parece woke, o woke, ¿no? Porque es que ya la falange apoyando a una chica negra, Que gana no sé qué, ¿no? A ver, vamos a escuchar lo que ha pasado Mike. A ver, Mike, a ver si tenemos aquí un buen audio, ¿eh? A ver, ¿está el volumen? Vale, le doy. Son cinco segundos. Cuando España se lleva en el corazón, la raza es lo de menos. Muy bueno, tío, muy bueno, muy bueno. Madre, lo voy a volver a escuchar. Cuando España se lleva en el corazón, la raza es lo de menos. Me gusta, me gusta mucho el ímpetu de la primera y el... la frenada luego. Está muy guay, tío. Ay, Dios. Es que está muy guay. Ay, Dios. Qué risa. Ay, Simbos trabaja, sí, sí, sí. Eso es una carta, claramente, Mike. Nos estabas haciendo aquí el directo, ¿eh? Esto es una carta, claramente. Esto... Habrá que pasar eso a los Simbos, ¿eh? Marello, Marello cargo de que le llegue. Ay. Es la falange viniendo hacia abajo, pues sí, sí, totalmente. Vale, pasamos a la siguiente noticia. Es que hoy es viernes, gente. Hoy hay que reírse. Hoy es viernes, gente. Si no nos reímos un viernes, ¿cuándo nos vamos a reír? Jordi ha dicho y la medalla ganó el chico de natación sincronizada. Ese chico aún no ha puesto verde que dirán... Eso lo hablamos ayer, ¿oy? Jordi Bill. Lo hablamos ayer. Pero ya se metieron con él, se metieron con él y... Bueno, pues la gente es gilipollas. Machal le dice yo vivo en una finca que fue WPO en tiempos de la dictadura y tengo el cartel con el yugo y las flechas si quieres paso foto al Discord. Existen en bastantes sitios, ¿eh? Existen bastantes sitios. En Cádiz donde yo vivía también estaba. Luego lo quitaron, creo. Tendría que mirar arriba del edificio a ver si sigue estando porque estas chapitas se ponían por todos lados. Pero creo que luego lo quitaron. Bueno, sobre todo en WPO, dice Seyfer. No sé si estaba en la mía porque la mía no era WPO que yo creo que no era WPO. Pero bueno. Bueno, vamos a ver otra noticia de mi pasado. Dice Ayuso del PP Ayuso del PP Ayuso del PP inicia el derribo de otras 13 viviendas en San Fernando de Henares. Sigue el silencio mediático en televisión sobre el drama que viven los afectados por las chapuzas de Florentino Pérez y Esperanza Aguirre que hicieron caso omiso a los estudios geológicos en las obras del metro. Vale, esto ya sabéis lo que es, ¿no? En San Fernando de Henares que hicieron soterrar un metro tal que cruzara por debajo del pueblo del no sé qué tanto y pues todas las casas han empezado a caer, ¿vale? Y un montón de gente se ha quedado en la puta calle. ¿Y qué ha hecho el PP? Absolutamente nada. Que le folle un pespolla. ¿Vale? Que le folle un pespolla. No sé incluso que si se habló de darles una pequeña compensación. Que pequeña compensación en plan, pues eso, te dan lo mismo 100.000 euros por la casa y te jodes, ¿no? Y dices tú con 100.000 euros en Madrid ¿a dónde vas? Si las casas están ya por un millón. Tu casa lo mismo valía un millón o valía 500.000 o valía 600.000 o valía 400.000 me da igual y te dan 100.000 ¿Tú qué haces con eso? ¿Me entiendes? Este es el problema. Que te acaban te acaban de quitar tu casa y no te la ha quitado el comunismo, te la ha quitado el PP. Te hacen un metro por debajo de tu casa y a ti que te joda. ¿Vale? 100.000 ¿No eran 300? Yo qué sé. Ay, Dios mío. Y aquí la... Hostia, tú lo de los anuncios me cago, ¿eh? Espérate que sí. La propia noticia, ¿vale? De esto dice Plataforma de Afectados por el Metro denuncia nuevos derribos en San Fernando de Henares. El próximo 18 de junio el gobierno de la Comunidad de Madrid iniciará el derribo de otras 13 viviendas ubicadas en la calle Pablo de Olavide, Impares. La Plataforma de Afectados por la línea 7B de Metro ha expresado su preocupación ante las recientes informaciones publicadas sobre la situación de la línea de metro de la ciudad de Madrid en la ciudad y sobre el derribo de las 13 viviendas ubicadas en la calle Pablo de Olavide, Impares que llevará a cabo el 18 de junio. En un comunicado expresan su opinión sobre el problema social que ha generado y el problema técnico que sufre el municipio. Con respecto al problema social en los últimos tiempos hemos visto como decenas de familias han sido expulsadas de sus viviendas y sus negocios, la verdad. La realidad material es que nos rodea es implacable y no hay relato que la pueda alterar. Más de 600 viviendas afectadas 217 personas desalojadas 41 viviendas derribadas 21 calles afectadas 5 comercios derribados 32 viviendas esperando el derribo espacios públicos perdidos y 9 cierres de la línea 7B de Metro en los últimos 15 años. En este momento de manera indefinida 100 viviendas devaluadas la pérdida patrimonial de forma directa e indirecta de nuestras familias y nuestro municipio. Dice aquí si les van a parar con algún momento nada, ¿no? Dice la Comunidad de Madrid se niega a garantizarnos una vivienda similar a la que nos han derribado se niega a resolver este drama rápida y diligentemente para que cause el menor dolor y podamos recuperar nuestras vidas. La Comunidad de Madrid no está en nuestro lado tal y como le corresponde da su función al organismo público causante de la negligencia sino enfrente. Sé que no a mí no me gusta hacer esto pero lo voy a hacer porque creo que es necesario porque yo estoy seguro que lo habéis pensado. ¿Alguien se ha planteado a qué partido votaron los vecinos de San Fernando de Henares? Pregunto, ¿eh? Sabéis que se puede mirar barrio a barrio, ¿vale? La gente que se le ha caído la casa se puede saber a qué partido votó, ¿vale? Porque no se puede saber personalmente quién pero se puede saber en ese barrio qué partido salió mayoritariamente, ¿vale? Lo digo porque lo mismo es el momento de que se creen una cuenta que se llame Arrepentidos del PP igual que Arrepentidos con Milay o Arrepentidos con el PP o algo así, ¿sabes? Lo digo porque es como para hacérselo mirar o sea, te la clava y ahora qué, ¿vale? Porque esta gente si han votado al PP no son rojos comunistas peligrosos, ¿no? Chavistas bolivarianos filo de tarra sino que son españoles de bien y esto es lo que le hacen a los españoles de bien cuando les pasa algo no sé, vamos Jordi dice seguro que algún ha afectado que siga votando el PP son algunos me sigue leyendo la mente estoy leyendo la mente totalmente estoy conectado Machali ha puesto lo de la vivienda ¿no? A ver, Machali te lo pongo, ¿vale? porque si no en otro día ya no va a pegar nada ¿vale? así que te lo traigo ahora a ver Machali nos ha puesto esta esta plaquita Instituto Nacional de la Vivienda ¿vale? Ministerio de Vivienda esto de la época franquista Instituto Construido en Amparo del Regimen de Viviendas de Protección Oficial esto sigue existiendo todavía en muchos sitios ¿vale? bueno en pala del rey con lo de la celulosa votaron mayoritariamente al PP sí, sí por eso digo que es que esto si hacen esto con los que les votan imagínate lo harán con los que no les votan Chishun dice la Comunidad de Madrid ha puesto cartas en el asunto para terminar con el sufrimiento de los vecinos que le han dado a cada uno un sobre con una papeleta del PP todo solucionado bueno yo espero que esta gente consiga sus casas porque a mí me da igual que haya mutado el PP que haya mutado quien sea esta gente hay que solucionar el problema porque de paso está de Estado para cuidar a la gente para que la gente no sufra ¿vale? que yo soy de los que opinan que si el sistema hace sufrir a la gente entonces el sistema no me vale no es que el sistema se regula solo ¿vale? pero mientras se regula hay gente que sufre ¿qué hacemos con eso? si a ti te da igual que mientras que el sistema se regule solo con muchas comillas voy a poner aquí ¿vale? haya gente que sufra si te da igual que haya gente que sufra entonces a mí no me vale tu puta opinión de mierda ¿vale? no puede sufrir nadie nunca never evidentemente va a sufrir pero tu principal trabajo como persona que trabaja en política que se presenta en política es ayudar a todo el mundo que sufre y no puede descansar no es que yo tengo que dormir a la mierda si puedes arreglar el problema de una persona se arregla ¿vale? en fin bueno esto es como esto es como no lo he traído como noticia pero mira tenía que haberlo traído tenía que haberlo traído el Cádiz Club de Fútbol ha comprado la casa de una señora que la iban a desahuciar de ochenta y pico años en el barrio del Pópulo en Cádiz creo que era ¿vale? un barrio antiguo iban a desahuciar a la señora para construir Airbnb ¿vale? y el Cádiz Club de Fútbol el Cádiz Club de Fútbol uno de los uno de los equipos de fútbol más antifascistas que hay ¿vale? porque lo tiene hasta en uno de los cánticos y todos todos los fachas fuera del estadio y bla 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 dice el Cádiz Club de Fútbol no son cánticos ¿vale? ha comprado la casa de la señora para que no la desahucien y le ha dado el usufructo supongo ¿vale? le ha dicho te compro la casa quédate ahí viviendo tranquilamente una señora de ochenta y pico años en Cádiz y se ha quedado la señora viviendo ahí porque el estado no estaba haciendo absolutamente nada el ayuntamiento era del PP el gobierno de Andalucía es del PP y no van a hacer absolutamente nada por esa señora ¿vale? ha tenido que entrar un equipo de fútbol privado a comprar una 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 casa para que la señora no la eche ¿vale? y ¿sabéis lo peor de todo? que Cádiz es tremendamente de derechas tío es tremendamente facha da muchísimo puto asco en Cádiz hemos tenido ocho años creo que muy buenos de Podemos con el Kichi ¿vale? después de 22 años con Teófila Martínez con el PP natural de Santander tuvimos ocho años con Podemos con el Kichi estaba la derecha gaditana rabiando con aquello y en cuanto el Kichi se ha ido porque el Kichi dijo que ya estaba ocho años y que él se piraba él no quiere vivir de política él es profesor y él hago mis ocho años y me piro y cuando se ha pirado evidentemente el siguiente que ha entrado no tiene tanto apoyo como el Kichi y el PP ha vuelto a ganar el PP ha vuelto a ganar después de 22 años con Teófila Martínez todavía en Cádiz hay ganas de que siga gobernando el PP y el PP no ha hecho absolutamente nada el Cádiz Club de Fútbol súper antifacista y Cádiz en masa votando al PP no tiene fucking sentido no tiene sentido no tiene sentido cómo la gente puede en el equipo de fútbol ser tan antifacista ¿vale? pero luego la ciudad se está tremendamente facha me da putísimo asco coño dice Caledor la gente que sufre ya hará algo para no sufrir mi ley sobre el mundo entero sí, sí, totalmente además lo dijo de verdad seamos sinceros en cuanto la vieja se muera montamos una vida la compró al Cádiz para hacer una vida claro bueno en fin dicho esto ¿vale? dicho esto paso para adelante noticias del mundo que me habéis pasado un par de ellas ¿vale? dice Yes San Fernando de Henares 42% al PSOE 22% al PP municipal de 2023 hostia pues no fue tanto al PP cabrones Yes ¿tienes la web esa para mirar los barrios? porque San Fernando de Henares supongo que estará por barrios habrá que ver el barrio donde se han hundido las casas pero bueno gracias Yes por el dato que joder el doble al PSOE que al PP no me jodáis cabrones que me habéis dicho el PP yo no lo he comprobado yo he hecho caso pero me está diciendo Yes que es 42% al PSOE habrá que ver repito habrá que ver por barrios porque San Fernando de Henares es muy grande lo miré en el país pero tienes el mapita lo digo por no buscarlo yo si alguien tiene el mapita de buscar barrio a barrio y busco a San Fernando de Henares a ver esto porque claro no sé cuál es la calle exactamente habría que buscarlo pero bueno es por curiosidad pero bueno me quedo con ese dato gracias Yes bueno nada el mundo tu de que ha titulado el novio de Ayuso recibe el premio por su declaración a la renta no voy a leer la noticia porque es una noticia de broma pero esto es porque Ayuso ayer hablamos de que le daban la razón el periódico Marguenda le estaba dando un premio a Ayuso por su gestión sanitaria lo cual no tiene sentido porque si hay una de las cosas que más ha criticado Ayuso es la gestión sanitaria pero precisamente por eso yo creo que lo hacen para cachondearse ha dicho ah mira que se jodan todos los progres y todos los zurdos ah gestión sanitaria premio a gestión sanitaria pero tío no puedes premiar la gestión sanitaria de esta señora no puedes premiarlo si tiene una lista de espera gigantesquísima creo que ya va por un millón cuando ya llegó estaba por medio millón y ahora está por un millón ya la gestión sanitaria la lista de espera y no solamente eso sino que encima le cogió la pandemia y 7291 personas que murieron ¿vale? murieron por no trasladarla a un hospital o sea no me jodas premio a gestión sanitaria no tiene sentido pues el mundo de hoy saca el novio Ayuso recibe un premio por su declaración de la renta porque evidentemente ha cometido dos delitos confesos por él ¿vale? esto es confeso por él por la declaración de la renta pero ey no se habla bien no se habla tanto de esto se habla más de Begoña y no sé qué que no hay nada en lo de Begoña no hay nada confirmado ni en lo del hermano de Pedro Sánchez no hay nada confirmado pero esto que está confirmado parece que por lo que sea la derecha lo confirmado prefiero no hablar mejor que Pedro Sánchez dimita cosas que no están confirmadas ni de Begoña ni del hermano ¿vale? prefiero prefiero que dimita a Pedro Sánchez por cosas no confirmadas de su mujer y de su hermano pero Ayuso que no dimita por cosas de su novio ¿vale? vamos a hacerlo así ¿qué os parece? bueno de su novio y lo de su hermano y lo de su padre y lo de su madre y la madre de los pares dice algún día ¿en qué forma murieron? qué pena sí, sí seguramente J dice una manera de conseguir un face washing los bulos no solo sirven para hacer el aufer también los bulos sirven para la barcara claro si le dan un premio de uso por mejor gestión sanitaria la gente ahora tiene una cosa pues mira le han dado el premio mejor gestión sanitaria no sé qué y ya está esto ah pues estupendo bueno seguimos para adelante esto me ha pasado lo de Greenpeace ¿vale? esto es respecto a la planta esta que van a hacer de Altri ¿vale? dice imagen histórica nuestro barco rompehielos Arctic Sunrise encabeza una enorme manifestación marítima en la ría de Arousa con cientos de barcos locales en defensa del mar y de las familias que viven en él stop pesca industrial y contaminación y por supuesto Altri Non esto es el pedazo de barco que se ha traído aquí Greenpeace con todas las embarcaciones ¿vale? protestando pero y yo me pregunto la celulosa de Altri y todo el rollo ¿vale? la celulosa de Altri la está poniendo el PP ¿vale? hasta ahí lo sabemos ¿cuánta gente vuelvo a repetir lo mismo ¿cuánta gente cuánta gente que va a sufrir por lo de Altri por la contaminación de esa planta vota también al PP? porque el PP en Galicia tiene mayoría absoluta sobradísimo pero es que da igual los escándalos que surjan tío es que da igual ¿vale? esos barcos no contaminan dice Seifer hombre supongo que sí a no ser que vayan por energía solar no sé hay fotos de esa noticia que ponen los pelos de punta que emocionante te refieres a fotos vistas de arriba yo he visto una imagen aérea esta ¿no? esta es la que yo he visto no, esta no yo he visto otra pero esta también hay un montón de barcos alrededor pero no es esta la que yo he visto he visto una de esta, esta, esta esta fue la que yo vi mirad la cantidad de barcos que hay mirad la cantidad de barcos que hay fíjate la cantidad de barcos que hay aquí Atalajaca dice buenos días primer café mongolo que puedo ver vamos allí a tope por lo tanto dice el PP gana en Galicia por el rural que además en las grandes sociedades no gobierna ah, en las grandes sociedades no gobierna ok bueno, buen dato buen dato ojalá que inventara barcos que funcionen con energía eólica ¿verdad? los barcos que se pierden de vista en esta foto sí en esta foto hay mogollón Chely Began dice los del pueblo que van a vender sus tierras y a revitalizar su negocio ha votado al PP el resto, los afectados los de la RIA en contra del PP ok y dice es una pena que la gente le diga igual y siga votando al PP aquí estamos con el buenas Santi por YouTube muchas gracias por el like aquí estamos con el típico problema de la empatía ¿vale? si tú ves a tus vecinos de la RIA tú no eres de la RIA ¿vale? tú no tienes ningún contacto con la RIA espérate, voy a venir para la capa tú no tienes ningún contacto con la RIA ¿vale? no tienes negocio en la RIA pero tú ves a tus vecinos de la RIA los ves sufrir ¿vale? los ves sufrir los ves jodidos espérate voy a hacer una cosa mientras que hablo de esto ¿puedo poner esto en mute? ¿y le puedo dar a play? ves a tus vecinos jodidos ¿vale? que están pasando mal que les van a putear con una planta contaminante que van a perder pesca y van a perder dinero y van a perder un montón de movidas y aún así dices ya pero yo voy a seguir votando al PP ¿por qué egoísmo? y yo pregunto estamos en un sistema electoral en el que hay un montón de partidos tío tienes más opciones ¿por qué te obcecas con esa? esto es para reflexionar la gente se obceca tío o sea yo le digo siempre yo no soy enamorado de ningún partido político tío yo voy cambiando según el que me convenza más el que se acerque más a mis ideales el que yo creo que yo necesite o necesite más el país en ese momento porque yo también voto por mi egoísmo pero siempre pienso en un egoísmo comunitario un egoísmo comunista es decir que lo que me mejore a mí le mejore a mucha gente ¿vale? a la mayoría evidentemente por culpa de mi puto voto comunista chavista bolivariano filotarra hay algún empresario que va a salir bastante perjudicado si lo que yo he votado gana que lo sepáis ya que hay una cosa que va a perjudicar ¿vale? o sea hay una cosa que decir que hay cosas dentro de mi voto que pueden perjudicar a grandes empresarios cosas así ¿vale? que lo sepáis que no he votado de forma solidaria con todo el mundo 100% sino que hay ciertos empresarios que van a ser jodidos el resto de trabajadores autónomos y todo el rollo creo yo que gracias a mi voto saldrían beneficiados ¿vale? pero los grandes empresarios tengo que decir que no que he votado contra ellos lo siento esto esto es una declaración de intenciones Coelho dice pero el PP de Galicia tiene una red clientelar de compra de votos por empleos bueno vimos lo del SMS ¿no? de subir la la suelda a sanidad ¿no? se lo subieron al final ¿y de cuánto fue? bueno cuando hay gente que se piensa que es clase media ganando 1500 euros en Madrid ¿qué esperas? bueno también es verdad esto lo hemos hablado muchas veces gente en Madrid bueno gente en Madrid y en Valencia y en Cádiz tío que ganar 1500 pavos hoy en día en España no es clase media ni bueno de hecho dudo que lo haya sido alguna vez clase media 1500 ¿vale? pero que clase media no es eso es que clase media es un nivel de vida bastante más alto que porque tú te puedes ir de vacaciones en verano ¿vale? a Gandía o te puedes ir en invierno a un viajecito a Londres eso no es clase media que tengáis dos coches no es clase media que te deis una casa en la playa o en el pueblo eso no es clase media ¿vale? que podáis tener tres hijos eso es lo mismo no es clase media que clase media es todo eso pero con niveles altos de ingresos y bollante ¿vale? bollante con doble V ¿vale? es que la gente dice no como me puedo permitir esto ya soy clase media tengo que proteger mis privilegios pero que privilegios Paco ay Dios mío dice Chely Vega unos votan por miedo otros por interés otros pasan esos son los peores lo que dije el otro día con las elecciones europeas la abstención ha sido el 51% gente esto no sé qué está pasando no sé a quién a quién votarían ese 51% si estuvieran obligados a votar ¿vale? porque muchas veces pienso votarían a partidos no de extrema derecha porque la extrema derecha le pone cachondo ir a votar entonces toda la extrema derecha vota el problema es que de la izquierda son las personas que tenemos conciencia de democracia de ir a votar somos los que nos quedamos para luchar contra la extrema derecha con nuestro voto entonces siempre pienso el resto de 51% de la elección europea si los obligáramos a votar votarían opciones de extrema derecha porque yo creo que no porque repito la extrema derecha siempre va a votar la extrema derecha es muy raro el porcentaje que se abstiene es muy raro ¿vale? o sea que yo creo que si ese 51% votara habría de todo ¿vale? habría de todo pero de extrema derecha estoy seguro que no estoy seguro al final no puedo saberlo ¿vale? Mike dice tú eres de clase trabajadora lo que crees que de clase alta es clase media la clase alta ni la hueles no, claro la clase alta ¿a dónde está? el PP es su equipo y ves en el escudo sí un poco de fútbol ¿no? es gracioso que los que más añoran la dictadura son los que más votan claro en la elección europea es un 90% vota a favor de la guerra vota a favor de la guerra ¿te refieres a partidos que están a favor de la guerra? ¿a la guerra te refieres a cualquier guerra o a la guerra te refieres a Ucrania? pues a partidos belicistas yo no he votado opciones belicistas por tanto ya se os queda en muy pocos partidos los que he podido elegir ¿verdad? partidos que no sean belicistas aquí en mi casa no se ha votado partidos belicistas ya os lo digo creo que mucho irían a trolear dice Quintaso puede ser más al piste dice Santi ¿te imaginas? en Brasil es obligatorio votar y salió Bolsonaro pero en Argentina también es obligatorio votar y salió mi ley lo que quiero decir que yo que sé eso no significa que aquí si obligaras pasaría lo mismo es que no lo sé bueno en fin dicho esto dicho esto ¿vale? de Greenpeace España pasamos a lo siguiente vale esta noticia que viene ahora esta noticia que viene ahora me la ha pasado Steph porque le pedí un resumen le digo oye dime una noticia que un poco explique lo que está pasando en Argentina en Argentina están con unas manifestaciones que te caga porque ayer ayer fue antes de ayer se aprobó la ley de bases esta tocha que son un montón de recortos y son un montón de movidas ¿vale? entonces digo bueno ¿hay alguna forma de hacerlo divulgativo un poquito para que la gente diga vale pero me lo puedes resumir de una forma clarita en cuatro puntos bueno pues aquí está ¿no? lo ha sacado la BBC cuatro grandes cambios que contempla la ley bases la primera legislación que mi ley logró aprobar en el Senado de Argentina luego me habéis dicho que se ha aprobado por un voto a favor solo solo uno in extremis y resulta y resulta que esa persona que ha votado que sí cambió su voto no sé qué y le han prometido dinero le han prometido cargos y le han prometido movidas ¿vale? o sea que cuidado que lo mismo han comprado hasta el voto esto es bastante grave si esto se demuestra esto sí que creo que es denunciable la legislación de Argentina tiene que tiene que proteger el voto que no se ha comprado creo yo ¿eh? no sé si esto es vamos no sé dice Anjoka a las dos el PSOE sumar Bildu Pepevox si se acabó la fiesta están a favor de la guerra o de la masacre de Israel ehm Bildu Bildu está a favor de la masacre de Israel o a favor de la guerra Bildu Anjoka creo que te he equivocado Sumar sí que está ahí hay miembros que sí miembros que no y PSOE pues dijo que o sea apoya a Ucrania porque le manda armas y todo el rollo pero ahora está apoyando a Palestina solucionando el Estado extendiéndose pacifista pero bueno entiendo entiendo el point pero pero sumar sumar me suena a mí que sumar me suena a mí que ya se posicionó con que no de hecho Yolanda Díaz la que dijo desde el río hasta el mar y oh que ha dicho no sé qué desde el río hasta el mar pero yo Anjoka creo que no eh yo creo que no John Mackay Bildu Bildu no está con los verdes Bildu está en ahora repúblicas ahora repúblicas lo que pasa a nivel europeo ahora repúblicas con quien está con los verdes no lo sé sumar por el tema de los verdes de Alemania supongo ya pero como bien me habéis dicho el otro día sumar tiene candidatos que están en los verdes y candidatos que están en the left en la izquierda vale entonces no todos están ahí vale David dice no no hay miembro de sumar que diga que hay que apoyar la guerra yo desconozco lo que han dicho todos los miembros de sumar pero bueno sé que Yolanda Díaz que era la líder hasta ahora que ha dimitido decía lo contrario buenos días Poncho Julián dice que hubo empate la presidenta Villarruel desempató compraron varios votos de manera evidente como la diputada Crescel dándole la embajada de la UNESCO eso era lo de la embajada de la UNESCO gracias Julián lo de la embajada de la UNESCO es verdad tío me lo dijo alguien ayer me parece terrible eso a ver que me habéis dicho así rapidete ahora república está con los verdes ahora república está con los verdes ¿no? joder tengo la garganta un poquito se nota que pierdes Daleon dice fue la presidenta del congreso de Argentina fue la que tuvo el último voto para desempatar diga ya las noticias ok tanto en la izquierda europea tanto en la izquierda europea donde está la izquierda alemana apoya la guerra como en los verdes hay tremendas líneas rojas no te he entendido muy bien el mensaje David pero ah porque dice que tanto en la izquierda europea como en los verdes hay tremendas líneas rojas pero ¿a qué te refieres? con el apoyo a la guerra ¿te refieres? jota dice ¿cómo que se nota que es viernes si no has currado toda la semana? ¿será que tal? no pero coño no he currado pero estoy cansado coño que es viernes que he estado viajando si ya os contaré el viaje cuando escucháis el viaje vais a decir joder que flipada el viaje que flipada en el sentido de que dolor bueno vamos a ver vamos a ver de qué va esto van los cuatro grandes cambios que contempla la ley de bases mira aquí mi ley como diciendo ¿qué? vale esto tiene unas patillas que yo a veces digo tío esas patillas me parece un tal bueno dice al poco de haber cumplido sus primeros seis meses de poder el presidente de Argentina Javier Milei se anotó este jueves su primer triunfo legislativo con la aprobación por parte del Senado de la llamada ley bases ya de entrada os digo que en la calle salía muchísimo ¿vale? hay un montón de vídeos en Twitter de unas protestas muy salvajes he visto hasta cócteles molotov no es broma he visto tanquetas he visto a la policía cargando a lo bestia he visto gente protestando delante de los antidisturbios muy locamente en fin yo creo esto lo dije el otro día pero lo voy a repetir creo que si hoy hoy día 14 de junio de 1994 hubiera seis meses después hubiera elección otra vez en Argentina Milei perdería estrepitosamente no digo que no hubiera gente que le votaría otra vez porque hay gente que está muy convencida de que ellos no les va a tocar sufrir y ya está pero estoy seguro que Milei perdería muy estrepitosamente yo creo que a Milei lo que tienen que hacerle es una moción de censura lo que pasa es que tendrán que esperar que pase el primer año seguramente ¿no? porque no se puede hacer una moción de censura hace un año en España no se puede no creo que no Patilla escurre menos Mike dice lo de las extravagancias capilares se lleva mucho en los perfiles trumpistas Milei, Boris Johnson, Trump pues sí por eso no convocas elecciones porque sabes que perderás perdona pero yo vivo en una dictadura yo no convoco elecciones eso es el paquete legislativo ahora deberá volver a la Cámara de Diputados lo que aprobó en abril para su sanción ya que los senadores introdujeron algunos cambios y si discutirá esa prueba con los cambios hechos en el Senado que se quedan con la versión original aprobada hace unos meses la votación que se prolongó hasta la modula este jueves habría quedado empatada 36 votos pero el voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo que se aprobara el paquete legislativo ¿vale? la vicepresidenta pero mientras adentro del parlamento se discutían los puntos a favor de la ley fuera de la centralidad de personas protestaban algunos manifestantes arrojaron piedras botellas tal la ley de base junto a la reforma fiscal del Senado votará a continuación representando cimientos sobre el que el mandatario la reforma liberal del país sudamericano vamos a verlo partiendo de 38 diputados y 7 senadores con grupos terroristas atacando el Congreso debiendo desplegar la fuerza de seguridad en defensa de la democracia con la casta política resistiendo y operando hasta el último momento y debiendo recurrir al desempate de la vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel en el que el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza se leyó en el comunicado emitido de la Casa Rosada claro que sí la ley de bases y puntos de partida tal es una versión reducida de la llamada de ley Unibus que el gobierno de mi ley presentó el gobierno a comienzos del año poco a asumir a pesar de que el gobierno redujo su tamaño de más de 660 artículos acerca de la mitad en febrero una mayoría de la Cámara diputados rechazó los principales artículos llevando a mi ley a ordenar el retiro del proyecto parlamentario que volvió al punto cero tras varios meses de negociaciones el nuevo paquete que contiene 232 artículos fue aprobado por diputados a finales de abril ahora recibió el visto bueno en la Cámara Alta venga va dame 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 aquí está 1. Facultades delegadas vale es para que me habéis dicho más cosas por el chat ¿qué pasa? ese canal le dice tengo una pregunta off topic si no quieres no leas pero claro ya me pone el tochaco ya tengo que leer en las elecciones españolas los pequeños partidos se quejan de que no existe un voto directo y eso le perjudica pero las europeas si lo hay ¿no? y los resultados no son similares o peores si quieres en las europeas la diferencia es que hay circunscripción única toda España es una sola circunscripción el problema en España bueno no es problema el sistema que tenemos es el de las circunscripciones y el de la ley de ONT son dos sistemas que se complementan y que no sé qué es que es muy complicado hay que mirar el vídeo de White Democracy que te explica de qué va esto ¿vale? que cada vez que lo veo vuelvo a recordar muchas cosas pero es un vídeo que habré visto cinco veces y evidentemente sigo diluyéndolo dice Canisco ayer el mismo fontanero argentino que vino a arreglar las cosas me dijo que aquí lo demonizamos mucho pero que gracias a mi ley ahora va todo súper bien no lo contraté más Canisco me cago en la puta buenas Pau a ver dice una de las claves y facultades delegadas una de las claves más importantes de la ley de bases para el gobierno es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar la emergencia pública en materia administrativa económica, financiera y energética vale esto me parece una de las cosas más importantes darle facultades competencias extraordinarias al presidente como si fuera un estado de emergencia ¿acordáis estado de emergencia en España? que el presidente tenía capacidad de aprobar cosas así rápidas sin votarla no sé qué o cuánto eso se hace para poder tomar decisiones mucho más rápido y ser más ágiles para los cambios y para las crisis ¿no? pues ha declarado que hay una crisis en Argentina y lo que necesita son poderes extraordinarios esto me suena a Palpatine esto me suena a Palpatine los que hayáis visto Star Wars entendéis el concepto de poderes extraordinarios necesito poderes extraordinarios necesito que el Congreso del Senado de la Galaxia me dé poderes extraordinarios ¿no? y entonces pues yo con estos poderes extraordinarios voy a limpiar voy a limpiar la galaxia ¿vale? voy a limpiar la galaxia que está la cosa muy chunga ¿vale? entonces te doy poderes extraordinarios y ya está y ya toma por culo golpe de estado del rico ¿vale? pero bueno veremos a ver qué pasa esto es un año ¿vale? imposible Palpatine no tenía esas patillas en verdad tenía la misma peluca cuando era Palpatine acuérdate de Palpatine con la peluca blanca tenía una peluquita buena ¿eh? tenía una peluquita buena ¿eh? buena Silurri ¿qué pasa? la galaxia limpia sola también dice esto le permitirá a mi ley contar hasta mediados 2025 con facultades que normalmente le corresponden al poder legislativo así podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso ojo cuidado que esto puede ser esto puede ser el acabose en fin no obstante será un poder absoluto no será perdón no será un poder absoluto para lograr la aprobación de la ley el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos entre ellos se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos que guarda información de personas desaparecidas para poder determinar la posible filiación de hijos secuestrados apropiados durante la dictadura también dos organismos vinculados al campo el Sector Nacional de Sanidad y la Calidad Agroalimentaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial además el gobierno se comprometió a garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el periodo de facultades delegadas el presidente podrá legislar a través de decretos que luego deben ser controlados por la misma comisión bicameral legislativa que controla los decretos de necesidad de urgencia el RIGI dice el régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI es una de las propuestas más polémicas de la ley de bases de la ley bases el RIGI prevé beneficios impositivos aduaneros y cambiarios durante 30 años ojo eh impositivos es decir beneficios sobre los impuestos ¿para quién? para grandes inversores grandes inversiones ¿vale? a los grandes inversores le van a dar beneficios a los impuestos beneficios en las aduanas y beneficios del cambio de moneda cambiarios durante 30 años ¿cómo le puede dar beneficio durante 30 años? o sea tú te piras tú vas a estar 4 años si es que llegas ¿vale? luego te piras y durante 26 años más van a estar ahí las empresas con esos beneficios para siempre me parece una putísima locura ¿no? David dice literalmente es un estado de emergencia durante años claro no sé ¿tiene sentido esto? no sé ¿se ha hecho previamente esto alguna vez en Argentina? bueno le dan beneficios durante 30 años entiendo por qué ¿por qué le dicen 30 años? porque evidentemente lo que quiere es que las grandes inversiones ¿vale? ponte Elon Musk que le gusta mucho acercarse a los neocapitalistas Elon Musk quiere que asiente su empresa allí entonces Elon Musk con estos beneficios sabe que puede asentar su empresa durante 30 años y tiene de esos 30 años asegurado todos esos beneficios pero recordad la teoría de Irlanda ¿no? Irlanda le puso impuestos al 2% a las empresas tecnológicas para que se fueran allí y resulta que ahora no tiene dinero para pagar sus cosas ¿vale? Irlanda y está súper chunga dice durante 30 años además de estabilidad normativa y protección contra el abuso del Estado contra los abusos del Estado para madre mía los abusos del Estado le llamará a normativas que hacen que las empresas tengan que cumplir cositas imaginad ¿verdad? que aquí cuando en Europa se aprueban leyes para penalizar a Facebook a Google a Apple ¿no? digan es que esos son abusos del Estado el Estado abusa de nosotros ya pero te estaba multando porque te ha saltado las leyes y porque estás haciendo cositas que no tocan vender los datos del usuario cositas que no ¿verdad? cositas cositas y dice es que soy un abusone el Estado Europeo me imagino a Google hablando así es que es un Estado Europeo que abusa de nosotros lo mismo si os comportáis de una forma un poquito más decente que sois una panda de hijos de puta ¿verdad? pues lo mismo no tendríamos que estar abusando ¿verdad? pues este es protección contra los abusos del Estado no sé lo imitan mal pero bueno como lo imitan mal lo estoy diciendo bien ¿no? dice para proyectos que superen los 200 millones de dólares con el fin de fomentar grandes inversiones tanto nacionales como transgénero a largo plazo está orientado a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país como el de la energía el agro la minería incluyendo la extracción del litio ¡buf! la extracción del litio con lo contaminante que es eso y la infraestructura madre mía los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para aprobación y puesta en marcha de proyectos los gobiernos el gobierno perdón considera al RIGI una herramienta clave para atraer capitales que puedan dinamizar la economía argentina según sostiene las constantes crisis económicas o defaults o cesación de pago deuda han hecho que estos inversores desconfíen de Argentina por lo que para atraerlos se requieren incentivos especiales pero al menos durante 30 años lo mismo no sé están pasando no sé no sé qué pensáis pero yo creo que está pasando un poco si se lo da por yo qué sé ya me hubiera dicho 8 años 10 años me hubiera dicho son muchos pero bueno venga va ok dale dale vamos a intentar a ver si entra muchísimo dinero pero repito es que si entran con unas exenciones que te cagas porque tú con los impuestos como recaudo dinero con las aduanas recauda más dinero y con los con el cambio de divisa si le pones ventaja al cambio de divisa realmente no sé para qué lo quieren hacer o sea para que operen en pesos pero luego lo pueden cambiar a dólares con una ventaja no sé el estado te financia ese cambio de dinero es que no lo sé diré tanto rígue que me estoy imaginando a mi ley recitando el ritmo de no huevo no crees qué mal pero los críticos es Rigi Rigi Re y no sé cómo es pero los críticos afirman que le dará una ventaja importante a las grandes empresas en particular multinacionales ya que perjudican a las pequeñas y medianas empresas argentinas pymes que generan el 70% del empleo hostia si estas empresas grandes entran y destrozan a las pequeñas qué va a pasar con el tejido empresario para que se vean más fácil los beneficios fuera de Argentina y cerratos claro si ganan en pesos y tienen más fácil el cambio a dólares pues evidentemente me estoy llevando la economía afuera puede ser bueno la expresidenta Cristina Kirchner advirtió que el Rigi llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de las empresas extranjeras generando una economía extractivista sin valor agregado instaurando el colonismo versión siglo XXI o sea vienen extraen estos recursos y se lo llevan fuera porque le estoy dando todo tipo de ventajas a duaneras y de cambio de tal condenará una vez más a los argentinos al desempleo que ya empieza a ver y se procederá señaló el discurso tal 3 privatizaciones la ley va a ser permitir al gobierno poner en venta algunas empresas del estado vaya nos va a hacer un Felipe González o un Aznar eso está buenísimo sin embargo no será todo las compañías del sector público como proponía el sector original que presentó mi ley el proyecto original muy lejos de eso de cerca de las 40 empresas que quedaban sujetas a privatización en la propuesta inicial solo 2 intercargo que presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas y energía argentina sea en Arsa como no una empresa energética encargada de la explotación y la explotación y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos y transporte de almacenaje de combustible podrán ser privatizadas en tanto aguas y saneamientos argentinos S.A. los trenes Belgrado Cargas y logísticos de la propiedad operadora quedan sujetas a concesión privada es decir que estén abiertas a incorporar capital privado según indica el proyecto dice tanto la petrolera estatal yacimiento petrolífero YPFO como la línea aérea de bandera y la línea argentina seguirá siendo del Estado al igual que los medios públicos Radio y Televisión Argentina Privatiza pero poquito ¿no? Pues a mí el reggae el reggae me encanta dice canijo Sí, sí Y reforma laboral La ley base contiene varios artículos que buscan modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento de empleo formal privado que está estancado desde hace más de una década La norma ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores pero al mismo tiempo elimina sanciones contra el trabajo informal quitando las indemnizaciones Hostia, espera, espera, espera No puedes incentivar ¿vale? Ofrece beneficios a los empleados que regularicen a sus trabajadores pero luego me dice que te voy a quitar todas las sanciones si los dejas irregulares ¿me entiendes? Tienes a personas trabajando irregular si los regularizas o sea, si le haces un contrato indefinido este tipo de cosas el contratito como toca ¿no? Te doy algún beneficio fiscal pero si no lo haces te quito las multas no hay ningún tipo de sanción no pasa nada todo guay puedes seguir ilegal pero entonces ¿por qué lo voy a regularizar? no por beneficios fiscales pero si el mayor beneficio fiscal es tenerlo irregular ¿no ves que es un tío que lo puedo echar o una tía que lo puedo echar cuando quiera a la puta calle ha tomado por culo no tiene contrato no ha dado vincula conmigo ¿sabes? si me quitas todas las sanciones ¿por qué iba a regularizarlo? Vía libre, ¿no? pero solo un año de práctica es David claro J dice vamos a tener que apuntar los dos brazos apuntar los dos brazos no, venga solo uno vale, sí, ya el que me va a apuntar nada, el de las empresas de la pasta de las pérdidas pero lo utilizamos esto es la ley de yo presento 660 enmiendas y luego solamente aprobamos 240 y parece que es que ha triunfar a la izquierda una polla te están reventando el cacas ¿vale? con el viejo truco del tokomocho recordad lo que hacen los empresarios vamos a cerrar la empresa no, no protesta vale, solamente vamos a despedir a la mitad de la plantilla ué, bravo triunfo del frente obrero venga y aplaudiendo porque solamente van a despedir a la mitad de la plantilla no, pero es que claro la situación era peor podían haber cerrado la empresa entera toda la puta calle ya ya David dice no, el tema de poder de poder despedirlos tampoco es su problema eliminar la aislación laboral y solo se regirán en el código mercantil administrativo vale, vamos a leerlo dice pero al mismo tiempo elimina sanciones contra el trabajo informal quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados según el gobierno esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal ya que en la actualidad muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una pima a la quiebra ¿un juicio laboral? ¿por qué? temo contratar a alguien porque me puede llevar a juicio lo vemos si hacer las cosas bien no te llevas a juicio no sé digo o no sé si lo estoy entendiendo mal sin embargo el centro de investigación y formación central de trabajadores argentina advirtió que al reducirse el costo de incumplir la ley se desincentiva su cumplimiento de efectos por lo que esta modificación tenderá a incrementar el empleo no registrado claro eso es lo que estoy diciendo yo al reducirse el costo de incumplir la ley o sea al ser más barato incumplirla ser más barato hacer algo ilegal se desincentiva el cumplimiento del efectivo aquí lo que decimos siempre de como sale barato robar pues la gente roba me refiero a los políticos ¿vale? un político roba y no pasa nada mira Camps no, no ha pasado nada no pasa nada el PP la caja B no pasa nada sigue ahí el primero en las elecciones toma ¿vale? no pasa nada 122.000 millones el partido más corrupto de la historia de España con muchísima diferencia del segundo que es el PSOE con muchísima y no pasa nada sale barato robar lo que dijo el otro día Rufián vamos a poner una multa de 14.000 por difundir burlos y mentir y esparcir mierda a 150.000 y empezaron todos los del PP y Vox no, eh, guay que dice loco digo, mira, mira mira como se pica mira como se pica si le pica por el que será vamos a hacerlo mañana mañana mismo se hace y Pedro Sánchez se ha mirado para otro lado you have been persuaded en fin por otra parte se crea una nueva figura laboral el trabajador independiente con colaboradores que permite a un empleador contratar hasta 5 personas bajo la categoría de monotributistas que no tienen la relación de dependencia hostia lo que según los críticos hará que movente la precarización laboral ¿habéis visto esto? esto es buenísimo lo está diciendo con narcota argentino pero yo lo traduzco ¿vale? por otra parte se crea una nueva figura el autónomo que contrata a otros autónomos ¿vale? o sea yo te contrato pero tú te tienes que hacer autónomo ¿sabéis el falso autónomo? correcto Goelio a saber el viejo truco de que Telefónica ya fue multada por esto ¿no? de coger a técnicos que eran los que montaban las líneas de ADSL y las fibras y estas cosas pero se tenían que dar de alta como autónomos claro vino un tribunal y dijo vamos a ver si el 75% de tus ingresos provienen de un solo cliente en este caso Telefónica tú eres un autónomo que monta fibra y el 75% como mínimo de tus ingresos viene de un solo cliente que era el 100% entonces tú no eres trabajador por cuenta propia tú eres trabajador por cuenta ajena porque los 75% de tus ingresos provienen de otra empresa esa empresa te tiene que contratar a ti y punto ¿vale? son falsos autónomos entonces yo lo fui en Coren dice Goelio ¿sí? ¿en Coren? ¿en Coren? no sé lo que es Coren pues eso eso es lo que está haciendo aquí dice hasta 5 puedes tener puedes contratar un empleador puedes contratar hasta 5 personas bajo la categoría de monotributista es decir yo os contrato pero vosotros desde alta está buenísimo eso y en el caso de los streamers a los streamers que no den por culo Coren dice no se regularizó por una denuncia de la CIG ok ¿existe la figura de autónomo dependiente que solo tiene un cliente? ok no sé cómo va no tengo ni idea cómo va no tengo ni idea cómo va lo mismo debería informarme porque yo mi único cliente es Twitch bueno no Amazon pero luego tengo también a Google tengo varios clientes Coren es una corporativa alimentaria de Urense ok vale y ya está hasta aquí vale ya está bueno pues esos son los cuatro puntos reforma laboral privatizaciones el RIGI y facultades delegadas va a estar precioso esto va a estar digno de seguir nos está dando contenido pensad que esto es muchísimo contenido para el café de Mongolia estamos alargando la vida del café de Mongolia años mínimo mínimo hasta que todo está obviamente lo aburrido que sería el café de Mongolia si no estuviera el PP Millet Bolsonaro Donald Trump Meloni Víctor Orbán joder es que son muchos bueno imagínate si no estuvieran todos tapando a desgraciados pues estaríamos aquí aburridísimos cojones es por el lado positivo de un viernes un viernes gente bueno dicho esto seguimos para adelante que yo quería llegar prontito a las portadas y me está costando David dice esto es un resumen muy resumido yo lo vi entero y aún da más miedo si si esto es un resumen en plan de la BBC que ha cogido así el espíritu de cada uno de los cuatro puntos en fin siguiente noticia está en inglés pero bueno se entiende el titular me la ha pasado Coelho me dice que aquí arriba lo estáis viendo en cirílico yo creo que se entiende perfectamente dice el yuan la moneda china se convierte en la moneda principal extranjera extranjera no la moneda principal del país la moneda extranjera en Rusia reemplazando al dólar y al euro es decir en Rusia ya la primera moneda extranjera con la que se opera es el yuan sabéis que Rusia no puede vender petróleo tiene aranceles y goldos a occidente en general no puede vender petróleo gas estas cosas y ha venido China y dice no te preocupes no pasa ni media yo te lo compro todo y ha dicho Rusia hostia me lo vas a comprar todo guau que de puta madre y le ha dicho China sí pero al precio que yo te diga no te creas que soy gilipollas entonces claro Rusia dice bueno pues antes que quedármelo yo ahí pues yo se lo vendo a precio entonces están operando en rulos y yuanes en rulos y yuanes recordad lo que dijo uno de los ministros de Biden dice no queremos que nadie deje el dólar de lado porque entonces perdemos la capacidad de sancionarlos y eso es lo que está haciendo Rusia y China dejando el dólar de lado porque pierde la capacidad Estados Unidos de sancionarte porque solamente te puede sancionar si usas el dólar vale ya está Vinalian dice bienvenido al café de Mongolia todo está bien hasta mañana claro sería muy corto tío literalmente 10 segundos entonces yo viviría feliz bueno pues esto es interesante ya veremos que pasa con esto vale siguiente noticia vale me ha pasado esto que dice Almeida desvía casi 41 millones de euros destinados a ayudas sociales a otras necesidades coge 41 millones que tenéis guardaditas para ayudas sociales y dice vale esto ahora lo voy a poner por aquí vale no miréis no miréis esto va a este cajón de aquí que tengo aquí debajo lo voy a meter a ver padre lo voy a meter vale la bolsa la voy a meter aquí debajo vale lo tengo lo estoy metiendo aquí vale en un cajón aquí no estáis mirando vale está aquí dentro vale y ahora un poquito para el bolsillo a este bolsillo de aquí y otro para el bolsillo del otro lado vale ya está y el resto está en el cajón ahí guardado vale no habéis visto nada ya está pero a qué lo dedicas lo voy a dedicar a otras necesidades en general vale dice David asumicionar impuestos de circulación de grandes lambos yo no te puedo decir a qué lo voy a dedicar vale dice las partidas iniciales iban a adaptar viviendas para discapacitados o renovar calderas viejas por unas menos contaminantes daos cuenta tío dinero que estaba destinado a adaptar viviendas para discapacitados y se lo guarda para otras cositas porque por lo que sea adaptar viviendas para discapacitados pues lo mismo no es una cosa que yo quiera hacer vale y renovar calderas viejas por unas un poquito menos contaminantes tampoco me gusta mucho a mí como suena eso vale suena un poquito woke vale que va a ser lo próximo negras lesbianas gordas ay dios mío mira 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 cómo se ríe mira cómo se ríe la cara de Almeida buenísimo dice adaptando adaptar qué adapta qué está a los 42 millones se paga mételos aquí en el cajón y ya te puedes ir ay dios mío va a otro público para Florentino también dice el Ayuntamiento de Madrid que lidera el Popular Almeida ha dejado de gastar cerca de 41 millones de euros en ayudas a los madrileños en concreto la administración ha cambiado sendas partidas recogidas en el plan estratégico de 2023 dedicadas a subvenciones en las áreas de movilidad viviendas servicios sociales innovación medio ambiente cultura y las ha incorporado al saco de otras necesidades esto hay esto había era en Aquino y en Viva cuando Juan Cuesta el presidente de la comunidad necesita dinero porque no llega a fin de mes y está gastando dinero de las cuentas de comunidad y uno de los vecinos que es un chorizo también le dice hombre mételo en gastos gastos o gastos de comunidad o algo así el epígrafe gasto de comunidad así genérico dice eso está inventado hombre tú esto pero claro cómo lo justifico dice tú pon gastos varios de comunidad o algo así le dice como un concepto genérico en el que ahí cabe todo entonces cuando te pregunten tú dices yo que sé gastos varios de comunidades tú sabes lo que compré yo ahí ya pero que compraste con 41 millones Almeida cabrón yo que sé tío otras necesidades yo que sé lo pusimos como otras necesidades porque yo que sé en un ayuntamiento gasta muchas cosas pues tuve otras necesidades tuviste otras necesidades que valen 41 millones sí sí y lo tuviste que coger de los dineros para los discapacitados sí porque están ahí están discapacitados no se van a mover el año que viene van a seguir ahí bueno o no pero no es mi problema entonces es bastante chungo dice así miles de ciudadanos no podrán acceder a diferentes ayudas como la adaptación de viviendas para personas con discapacidad instalaciones térmicas la aclimatización como calderas viejas por otras menos contaminantes o el fomento de la lectura y dice gobierno de Almeida dejado sin gastar tal 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 bueno ya te vuelvo a contar algunas de estas van desde mejorar la accesibilidad y te lo cuento otra vez en concreto la mayor partida que se ha visto afectada corresponde a vivienda para que no se han convocado 23,4 millones de euros en subvenciones más de la mitad de total en este sentido los planes estratégicos recogían la partida de 65 millones para mejorar la accesibilidad conservación eficiencia energética y salubridad de edificios destinados al uso residencial como la instalación de 1.422 ascensores sin embargo tan solo se destinaron 45 millones para ello quedando 20 sin convocar también se planteaba la intervención de 52 edificios y 932 viviendas ubicadas en los barrios vulnerables con ayuda al importe de 3,2 millones los que solo se llegaron a convocar 800.000 euros joder ay dios mío dice David pagamos 41 millones en cervezas mau para fomentar la libertad también para pagar a Florentino el parking ilegal que creo que multa va a ser grande pues puede ser bueno esto me parece terrible pero bueno yo que sé esto es lo que digo siempre si votáis a un partido que va a apoyar a las grandes fortunas pues es lo que tenemos si votáis a un partido que apoya a los derechos sociales pues seguramente estas cosas no pasen pasarán otras cosas sí pero seguramente a nosotros no nos importe porque no somos clase alta ¿vale? los millonarios millonarios con muchos ceros que voten al PP ¿vale? o a Vox pero el resto gente pensad que las necesidades que tenéis vosotros no son los que tienen los millonarios yo es milloneti ¿vale? ya está yo es que yo veo estas cosas y digo pues no me sorprende está quitándole dinero a la gente más necesitada para sus cositas para otras necesidades con muchas comillas y mucha alegría y ya está no me sorprende y esto es lo que hay y yo lamentablemente estoy llegando ya a un punto en el que no me sorprende por otras cosas vale siguiente noticia eh tuite de ese electrocultador dice bueno esto es una comparativa ¿no? dice gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el poder judicial llevase dos meses sin renovar mirad la noticia bueno ahora lo vemos dice y ahora gobernando el PSOE en 2024 les parece inaceptable que Sánchez quiera renovar el poder judicial que ya lleva una febrera de cinco años bloqueado ¿vale? esto esto es siempre la la hipocresía ¿no? cuando el poder judicial se bloqueaba por culpa del PSOE todo eran manos a la cabeza oh Dios mío está bloqueadísimo y que se llevó bloqueado en algunos casos semanas solamente oh Dios mío no sé qué tal esto es inaceptable 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 ahora cuando es el PP que lleva cinco años más los cinco iniciales de bloqueo o cuatro más cinco ¿no? bueno cinco años de bloqueo de repente no pasa nada o es peor aún cuando Pedro Sánchez va a mover ficha para que se pueda renovar oh Dios mío es intolerable que Pedro Sánchez quiera renovar el poder judicial el poder judicial se regula solo ¿vale? para que veáis el doble rasero esto lo compra la gente que vota a la derecha esto lo compra la gente que vota a la derecha aquí veis el titular de la ABC en 2001 cuando en aquel momento estaba bloqueando el PSOE el esto que lo bloqueó durante no me acuerdo por qué bloqueo fue este porque tenemos un gráfico por ahí que te cuenta cuántos bloqueos fue cada uno pero bueno el máximo fue de tres meses creo que fue comparad tres meses con cinco años lleva nueve en funciones ¿no? lleva cuatro más cinco creo cuatro electo y cinco en funciones dice David poner ascensores en pisos cárcel más de dos plantas sin ascensor que hacen personas con problemas físicos y movilidad no pueden salir del piso es un despilfarro ¿no? se ve que sí 160 días creo que fue dice Mike no me acuerdo pero hubo uno que fue el más largo que fue eso tres meses o cuatro meses bueno dice los jueces creen intolerable el bloqueo de la renovación del poder judicial según APM muestra el escaso respeto a los políticos del poder judicial la mayoría asociación profesional de la magistratura califica de intolerable este hecho mientras que jueces de la democracia apela a responsabilidad a los políticos la APM cree intolerable mantener la situación del bloqueo que ya viene arrastrando desde el mes de julio y esto lo dictó en octubre julio agosto septiembre octubre tres meses tres meses tres cuatro meses vale 160 días lo acabo de mirar ese fue más largo pues eso ya está ese fue más largo y fue del y fue del y fue el que lo bloqueó fue el PSOE el PP lo intentaba desbloquear que el desbloquear básicamente es volver a votar que sí que se le es a otro de los jueces y ya está pero ahora de repente intenta hacer eso el PSOE durante cinco años y a todo el mundo le parece muy bien bueno a todos los votantes de derecha le parece muy bien que el PP lo esté bloqueando y les parece súper guay y cuando Pedro Sánchez va a votar para desbloquearlo de repente eso incumple la separación de poder y no sé qué digo pero que me estás contando tío o sea me cago en la madre que te os parió todo bueno y dice aquí APB Nacional comunicado privar al Poder Judicial de la facultad de hacer nombramientos inaceptables y un auténtico atropello constitucional exhortamos a todas las fuerzas políticas a retomar urgentemente el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales exhortamos a todas las fuerzas políticas a todas las fuerzas políticas a retomar urgentemente el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales vale todas las fuerzas políticas quién es el que no está cumpliendo los mandatos constitucionales el PP a mí no me gusta el sistema que tienen pero es el que hay y el que hay decía que cuando se hay unas elecciones hay que votar al Poder Judicial y el PP lleva 5 años incumpliéndolo aquí lo tenemos todo el mundo muy claro vale yo sé que aquí estoy yo predicando entre gente que ya lo sabe pero simplemente bueno os vuelvo a señalar esto me lo habéis pasado y yo lo vuelvo a señalar ehm quemaron la gente la hoguera como se hacía el antaño solucionado la verdad es que sí aquí nos gustaba mucho eso vale siguiente noticia que es otra del mundo today hoy traigo dos del mundo today porque es viernes dice Feijó le propone a Sánchez un pacto para echar a Sánchez de la Moncloa adiós no puedo con la vida tío en serio de verdad o sea hay noticia del mundo today que es que me da la risa floja porque es que es tan increíble Feijó le propone a Sánchez un pacto para echar a Sánchez de la Moncloa también intentará convencer a Puigdemont para parar la ley de amnist swap ay dios mío es que esto es que es divertido O sea, yo es que escucho otras cosas y digo, joder, es que es divertido, coño. Es que es divertido, joder. Es que el subtítulo sí, sí. En fin, bueno. La cosa es que sabemos que podía ser verdad. Aquí era raíz del problema, totalmente, totalmente. Echar a Sánchez con ayuda de Sánchez. En fin, siguiente noticia. Vale, esto es un tuit de NeneDeNadie. Dice, que no sé quién es, ¿vale? No lo conozco, tiene un cheque azul. Dice Leonés, activista LGTBIQ. Psicólogo, también escribo artículos y hago entrevistas, colaboración con algunos medios de comunicación. Vale, pues le sigue todo el mundo. 26.000 seguidores, ok. Una cuenta grande. Dice, ojo con esto. El escándalo Quirón. El Quirón, el hospital Quirón, ¿vale? De Madrid. ¿Qué ocultan sobre su relación con la pareja de Ayuso? El grupo Quirón, esto está apoyado aquí en una noticia periodística que está más abajo, ¿vale? Que no sé si esto tiene audio. No, es un vídeo, pero no entiendo por qué hay un vídeo. Bueno, es una noticia del diario, ¿vale? Dice, el grupo Quirón, principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid en tema de salud, se niega a colaborar con la comisión del Congreso, que pidió documentos sobre su relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Alegan protección de datos y derecho a la intimidad, pero la cosa huele muy mal. González Amador está acusado de fraude fiscal y falsificación de documentos de 2020-2021, cuando ya estaba con Ayuso. Ha admitido los delitos, que esto lo sabemos, y está intentando evitar la cárcel. Su relación laboral y comercial con Quirón, que se lleva gran parte del dinero público destinado a la salud de Madrid, levanta muchas sospechas. ¿Por qué Quirón se niega a soltar los papeles? ¿Qué está ocultando? ¿Cuál es el papel de Isabel Díaz Ayuso en esto oscuro entramado? Los madrileños merecen transparencia y saber si sus servicios de salud están siendo gestionados de forma limpia. Bastalla de excusa, secreto, va siendo hora de cumplir los mínimos de transparencia. El grupo Quirón se niega a colaborar con la comisión del Congreso que pidió documentos sobre su relación con Alberto González Amador. Es decir, le han pedido al grupo Quirón que pase, qué contratos o qué facturas o qué cosas ha hecho con González Amador, a ver qué hay ahí. Firma. La comisión del Congreso, ¿eh? Y ha dicho el grupo Quirón, no, a mí o me lo pide un juez o polla gorda. Esto es como cuando te viene un policía a casa y dice, ¿me permite que reírte tu casa? Y tú le dices, ¿tiene una orden? Y te dice, no, pero puedo conseguirla. Y tú le dices, pues nos vemos luego. Y cierra la puerta para que te dé tiempo a limpiar. Pues todo igual. La comisión del Congreso, ¿estoy obligado ahí? No. Pues hasta luego. Bueno, pues ya te visitará un juez. Pues cuando venga nos vemos. Y ya está. ¿Vale? Esa es la cosa. Esa es la cosa. ¿Vale? No tiene nada más. Yo supongo que en algún momento se está para algo, ¿vale? Porque recordemos que es que ya el novio de Ayuso ha confesado los dos delitos. Y aceptó, creo que eran nueve meses de cárcel, ¿verdad? Y una multa de 500.000 euros. Si no recuerdo mal. Eso es confeso. Eso es confeso ya él, ¿vale? En fin. Vamos a ver las portadas, vamos a ver el periódico El País, a ver qué titula hoy. Qué sorpresa no trae a la vida. Dice, un alga invasora implacable amenaza la biodiversidad de pesca y el turismo en el sur de España. ¿Cómo? Se llama Rugulopterix okamurae. Procede de Asia y su retirada de las playas es un gasto extra difícil de asumir de los ayuntamientos de Málaga y Cádiz. Tenemos en Cádiz una alga llamada Rugulopterix okamurae. ¿Por qué parece un Pokémon? No sé qué alga es esa, la Rutubus Hander, Klander, Mauernauer. No tengo ni idea, ¿eh? Y encima de pago, pero bueno, me da un poco igual. No sé por qué es portada esto. Se ve que hoy no hay muchas noticias. Hoy Perro Sánchez no ha hecho mucho. Y se puede comer, pues se podría comer ya la hostia. Ocho meses y 500.000. Son ocho meses y 500.000 en el cole. Gracias. Lo que aceptó el novio Ayuso, ¿no? Que Ayuso acaba en la cárcel, lo tengo más claro. Solo estoy pendiente de que sea más pronto que tarde. Ya. Y por eso digo que Ayuso la está cagando demasiado. Ayuso yo creo que no la ponen en primera fila porque tiene tantos escándalos que dice es que si te ponemos ahora en primera fila van a ir a portilla a tope. Estas son algas que vienen de China, dice Kinkel. Se pudren si no las recoges y apestas que no veas. ¿Ah, sí? Hostia. Bueno. García Ortiz ordena a los fiscales del proceso aplicar la amnistía a todos los delitos. El fiscal general de las instrucciones para que apoyen la aplicación de la ley de Puigdemont, Junqueras y Rovira, sin excluir la malversación, en que se levanten las medidas cautelares. ¿Ok? Suceso desmonta por tercera vez la causa contra Puigdemont. Tsunami no es terrorismo. De la respuesta al juez niega el auxilio judicial pedido porque las marchas contra la sentencia del proceso fueron de contenido político. ¿Ok? Mato Rovira dice que solo regresará a España cuando se cierre la causa contra ella. ¿Ok? Alvise Pérez asusta a la derecha por aquí. Dice, cuando parecía que fijo tenía normalizado que a Vox aparece una formación de la derecha más dura y oportunista. ¡Ay, Dios mío! Y aquí fútbol, empieza la Eurocopa, que me da exactamente igual. Hostia, ¿has visto lo de Biden? Meloni consigue eliminar el derecho al aborto de la declaración conjunta del G7. El texto no incluye el respaldo explícito a la interrupción voluntaria de embarazo segura y legal. Una línea roja para Italia, aunque se remite a los compromisos previos. Un G7 con líderes en horas bajas a los Meloni. ¿Habéis visto el momento en el que Biden se desorienta? Y Meloni... Es que no estará aquí porque esto no hay vídeo, supongo. Pero hay un momento en el que Meloni se desorienta. Es que... Uy, Meloni, digo. Biden se desorienta y Meloni lo rescata así un poco. Voy a intentar a ver si está el vídeo aquí. No está, ¿no? No está, no está. Bueno, da igual. Están todos aquí en esta escena, ¿vale? Y Biden hace así, se da la vuelta y empieza así a girarse lentamente. Empieza a mirar para atrás. Empieza a caminar despacito. Y se quedan todos así diciendo, ¿dónde está Biden? Y Meloni hace así se acerca, lo coge del bracito y le dice, Biden, por aquí, por aquí. Y dice el otro, ah, vale, espérate. No sé, tío. Me está empezando a preocupar. O sea, yo sé que hay mucho bulo con lo que estaba Senil, ¿vale? Sé que hay mucho bulo con esa mierda. Pero, tío, es que yo creo que tiene problemas, ¿eh? O sea, ya estoy empezando a pensar, ya estoy empezando a creérmelo un poco, ¿eh? De que Biden está como de este abuelete que se le va la cabeza de vez en cuando. No siempre, tiene momentos de lucidez. Pero hay momentillos donde se le va un poquito la cabeza, tío. Creo, ¿eh? No tengo pruebas, ¿eh? Simplemente le estoy viendo vídeos ya como desorientados, haciendo cositas raras. Y es como, no sé. Biden es como yo de antes de morir. Sí, está como hablando con los verbos cambiados. Unictus, no sé. Cuando a los 900 años llegues, tú no serás tu aspecto tan bueno. ¿Qué pasa, diva? Es de loco tener un octogenario de presidente. Sí, la verdad es que me peta. Pero es que el candidato otro es Donald Trump, que también tiene 80 tacos, tío. O sea, que es que es terrible. En los momentos crepusculares es cuando más les afecta la defensa senil. No lo sé, tío. Pero yo estoy un poco como diciendo, tío, ¿quién está al volante? Esto es una teoría conspiranoica que dicen que Biden es solamente un títere y que detrás hay un consejo en la sombra que es el que da las órdenes y el que hace las cosas. Y Biden simplemente es un yayo ahí que está senil, ¿vale? Evidentemente no quiero caer en esas teorías conspiranoicas porque esto es una pantomima, ¿vale? Pero que evidentemente sería para preocuparse un poquillo que el señor estuviera mal. Sí, veremos, a ver, ¿vale? Te lo digo porque se estudia en los cursos de sociosanitaria, ¿ok? Biden es Bernie, el de este muerto está muy hipo. También, también. La primera conspiración con algo de sentido, dice Jack. Bueno. Dos le dice, pensad en lo que les cuesta a los lobbies useños encontrar seniles funcionales como presidente. Claro, está conmigo. Dice, la pareja de Ayuso demanda al Ayuntamiento de Madrid por la supuesta filtración del expediente de obra de su piso. González Amador acude a la agencia... O sea, me encanta que el novio de Ayuso demande al Ayuntamiento de Almeida. Es que es brutal, tío. Es brutal. Acude a la Agencia de Protección de Datos a considerar que el PSOE y Madrid han accedido indebidamente a la documentación. ¿Ok? Dice, si hacer un modelo de feto es controvertido, lo haré sin corazón ni cerebro. ¿A qué se refiere? Un palestino ha logrado crear estructuras vivas similares... Un científico palestino ha logrado crear estructuras vivas similares a embriones humanos de dos semanas en su laboratorio de Israel. ¿Es palestino un laboratorio de Israel? Bueno. La izquierda francesa ha pactado el programa de candidatos únicos para las legislativas. Vale. Ya se ha cerrado el pacto de izquierda de Francia. Están todos ahí conglomerados los partidos en Francia para enfrentarse a Le Pen. No sé si todos, todos 100%, porque la verdad es que no sé si hay partidos pequeños que no o hay algún tipo tal, pero es más o menos, ¿vale? Dice, la derecha implosiona entre escenas de Bodeville, mientras los macronistas afrontan con semblantes graves su obra de la verdad. La agresión a un diputado muestra la crispación creciente de la política italiana. Suecia, Finlandia y Portugal, los tres varapalos de la ultraderecha en las elecciones europeas. Demócratas sueco, el partido de los finlandeses y Chega tuvieron un pésimo resultado, mientras que los extremistas avanzaron en el resto del continente. Bueno, Suecia, Finlandia y Portugal tuvieron malos resultados, la extrema derecha en Suecia, Finlandia y Portugal tuvieron malos resultados en las europeas. Perfecto, ¿no? Perfecto. Para que veáis que todo no es ultraderecha. La justicia rechaza de nuevo borrar las alusiones a un alférez que intervino en la condena del poeta Miguel Hernández. Ok. Junts Griming, el PSOE, la enmienda de Cataluña. Mónica García dice, esto no va de ombligo, sino de arraigo de política real. Bueno. Bueno. Vale, vamos a ir al diario El Mundo, a ver qué nos regala el diario El Mundo, porque es viernes, el diario El Mundo nos tiene una sorpresa, ¿no? Dice Mike, hostia, pueden crear gente sin cerebro, eso ya está en Vox. Esos son votantes de ultraderecha. Que no ha caído sin cerebro, está hecho. ¿Esto qué es? La puto Eurocopa de mierda. Bueno, lo siento, es que no me gusta el fútbol. O sea, no me gusta el fútbol. Yo siempre he dicho que el único fútbol que yo veo es algún partido que sea más curioso y, por ejemplo, las selecciones sí que me gustan. Lo que pasa es que llevo ya años sin verlo, ¿por qué? Porque el fútbol me da putísimo asco, todo lo que rodea al fútbol. Toda la política que hay alrededor del fútbol, toda la fanatización alrededor del fútbol, las hinchadas alrededor del fútbol. Lo odio. O sea, como deporte me parece súper tóxico. ¿Qué deporte disfruto más? Pues, por ejemplo, el rugby. Me parece un deporte maravilloso. No fútbol benicano, ¿eh? El rugby. Me parece un deporte maravilloso. El rugby me parece sensacional a todos los niveles. Fórmula 1. También me gusta bastante. No las motos. Y pienso que soy motero. Fórmula 1. ¿Por qué? Tengo mis motivos. Ya lo he explicado algún día. Pero Fórmula 1. Que no, que no significa que en estos deportes no haya fanatismo ni este tipo de cosas. Pero me gusta más, tío. Y luego ya, pues, algún deporte olímpico o la bicicleta, ¿no? El Tour de Francia, tío. Que eso está de puta madre, tío. La Vuelta a España. Esas cosas, tío. Que te pones ahí y duermes la siesta. Está cayendo la baba estupendamente, ¿vale? Ahí retransmitiéndote. Perico delgado subiendo el Tour malet. Y de repente te despiertas de la siesta y ya está la etapa final. Ya estáis llegando. Venga, quién gana la etapa. Quién no, quién sí. Te ve los últimos 15 minutos con tu café con dos galletas. Eso es maravilloso. Eso es brutal. Eso lo aprendí yo de mi padre también. De repente mi padre ponía la dos. Estaba ahí subiendo ahí. Y nos quedábamos todos dormidos en el sofá así espatarrados. ¿Vale? Y nos levantábamos. Café, tal. Merienda. Y estaban ahí terminando, terminando, entrando ahí, tal. La emoción de último momento. Y ya está. Y ya está. O sea, ese deporte ahí maravilloso. Ay, Dios mío. Dice Mike. Yo desprecio el fútbol moderno. Solo me gusta ver el fútbol sala. Fútbol sala no tengo ni idea. Yo he jugado un poquito de fútbol sala. Yo he hecho muchísimos deportes. Muchísimos tipos de deportes. Me encanta el deporte. Me encanta practicarlo. Pero no. Profesional, muy poco. O sea, profesional ninguno. O sea, profesional. Me refiero a nivel tal. Muy poco. ¿Vale? El fútbol de las lesiones son peores que en el rugby, ojo. Eh, bueno. Es que el rugby, lo que pasa es que en el rugby cuando hay una lesión tocha da mucho miedo. Como lo dice, yo me gusta ver el fútbol, pero el de las categorías inferiores. También. Eh, Pepe Sá, muchísimas gracias por ese primazo. Cinco besos te dejé con nosotros. Cinco besos de cara sonriente. Besos de enorme, Pepe. Le agradezco muchísimo ahí el apósito. El apósito tope, ¿vale? David dice, por ejemplo, el pacto de izquierda en Francia tiene como puntos de fricción que algunos quieren apoyar al gobierno fascista de Ucrania, pero otros suelen defenderlo de Rusia. Y otros no envían más armas. Bueno, pero en ese punto se puede hablar aparte, no entrar dentro del pacto y ya está, ¿no? Podría ser, ¿no? Esas bajadas de alta montaña, dice Mari Claro. El ciclismo de dormir la siesta es la hostia. Eso es la hostia. Eso es la hostia. Os estáis perdiendo un mundo si no dormís la siesta con un buen tour. Es que los documentales de la 2 son soníferos. Los documentales de la 2 me gustan mucho. Siempre he visto muchos documentales de la 2. Me gustan mucho los animalitos. Pero es verdad que llega un punto en el que ver como un león le revienta al cuello una gacela, ¿sabes? Mientras tú estés en el tengador mío, empieza a ser desagradable. Aparte que he llegado a ver documentales en la 2 que ya empiezan a ser morbosos de muerte, ¿vale? Un poco ya horrible. Me gustan documentales en los que no haya tanta muerte. Que yo sé que la naturaleza es muerte porque es parte de la vida, la muerte, ¿vale? Y ya está. Pero me gustaría que no se recrearan tanto a veces, ¿vale? En cosas bastante obscenamente gores. Es que he llegado a ver... Entonces ya en los documentales dije, mira... Basta. Me gustan mucho, pero... Llegué un momento en el que yo no estaba yo... David dice por YouTube. Te he puesto en el café de Mongolia el vídeo que estaba buscando. ¡Hostia! Gracias. El de... ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Gracias, gracias, gracias. Sobre Bayern desorientado. ¡Hostia, qué bueno! Mira, 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 tenemos a Bayern desorientado. Muchas gracias. Tenemos... ¿Queréis ver a Bayern desorientado? Vale, espérate. Miradlo. Son 22 segundos, ¿vale? Miradlo. Viene un paracaidista, ¿vale? Miradlo a ver si creéis que está desorientado o no. Porque lo mismo es una mala interpretación mía, ¿vale? Eh... Mirad... Vamos a verlo. Tiene sonido, ¿no? 22 segundos, ¿vale? Mirad la cara de Biden. Meloni está a la izquierda, ¿vale? Meloni... Espérate, a ver si ve. Meloni está aquí a la izquierda, ¿vale? Biden está... Ha caído el paracaidista. Y Biden está mirando al fondo... Un poco raro, ¿vale? También vemos al presidente de Canadá aquí mirando al fondo. Vemos a Macron ahí. Creo que es Macron. Tiene la cara un poco deformada mirando al fondo. Está aquí Rishi Sunak. Está aquí la Ursula von der Leyen. Está aquí Meloni. Los de ahí asiáticos pues serán Japón... ¿Y quién más? Porque el G7... Bueno, estará China. Pero ¿quién es de aquí China? Porque Xi Jinping no está aquí. Estará Alemania, que no lo veo. Alemania es este que está aquí. No, Alemania es el calvo de atrás. Creo que es Alemania. ¿Este quién es? Me falta... ¿Aquí me falta? Me falta... Me falta Rusia, que no está. Lo sacaron. No sé quién me falta. Corea del Sur. No, Corea del Sur no está el G7, creo. Carlos dice... Yo jugaba el rugby hasta que me rompí una costilla y me perforé un pulmón. ¡Ay, Dios! Carlos, cojones. Me cago en la leche. Meloni está a nuestra izquierda, pero su derecha. Sí, sí, a la derecha de todos. Está Meloni. Vale. Vale, le doy a play. Decidme qué veis aquí, ¿vale? Le voy a quitar hasta la música para marcar el momento de drama, ¿vale? Drama. Doble dice Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y Italia y Canadá. Ah, pues entonces no sobra gente aquí. No sobra gente. ¿Serán traductores, puede ser? ¿Traductores? Falta mi live totalmente. Argentina en el G7 ya. Venga, le doy, le doy, le doy. Llega el paracaidista, ¿eh? Mirad ya Biden. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Ojo, ojo. Se da la vuelta. Empieza a caminar. Macron no sabe qué está pasando. Puso la Wonder Legend. Se va. Empieza a decirle a este de puta madre. Meloni viene, lo rescata. Y... Foto. ¿Os habéis dado cuenta? Volvemos, ¿eh? Le está hablando a una persona que está recogiendo y le empieza como a hacer así con los dedos. Mirad la cara, mirad la cara. Aquí hay varias cosas para analizar. Dios, qué café de mongoleado. Qué café de mongoleado. Me parece maravilloso haber vuelto de las vacaciones con esta energía. Mirad. Vamos a mirar uno por uno. Mirad. Están atentos a Biden, ¿vale? Porque evidentemente, Estados Unidos, hay que estar atentos, ¿vale? Al abuelo. Están mirando al paracaidista y de repente, de repente, Macron, mira para la izquierda. Haz así, haz así. Ey, mira para la izquierda. Porque hay soldados ahí recogiendo cosas, ¿vale? Están en Italia, ¿no? Parece que están en el ejército italiano, ¿no? Están en el ejército italiano, ¿vale? Porque esto es G7 en Italia, ¿vale? Que, por cierto, cuando fui de viaje a Moldavia, me dijeron, oye, que vamos a tener problemas, retraso, no sé qué, porque esto en estos días es G7 en Italia y está unos medidas de seguridad de la puta hostia. Yo me cago en la leche. O sea, que esto a mí, esto que estáis viendo a mí me ha afectado el viaje, ¿vale? También. Ya lo hablaré más tal. ¿Vale? Y ahora, mirad Macron cómo se queda ahí mirando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice, está mirando, este está, el de Alemania, no, el de Alemania es este. ¿El de detrás quién es? ¿El de la Jafa? ¿Quién es? Este es de Alemania, ¿no? De Alemania, el Schultz, el Stolz, es este, ¿no? ¿Es este o es el de aquí? ¿Quién o no sé quién es quién? Bueno, se da la vuelta y usa el bondage y dice, bueno, hay nada que mirar ahí, hay nada que mirar ahí, sigo pa'lante, sigo aplaudiendo, ¿vale? Sigo aplaudiendo. Este también está, el de Canadá se ha girado, el de Japón se ha mirado también, está girándose. No vemos lo que hay fuera de plano, aunque ahora nos lo va a enseñar un poquito, pero Macron está diciendo, ¿a dónde va este señor? ¿Por qué se va caminando? ¿Vale? Y ahora llega el momento de la foto. Meloni hace así. ¿Ves? Están todos mirados pa' acá, está la cámara. Y Meloni dice... Mira lo que le ha dicho, ¿eh? Mira, mira, levantándolo un poco. Se ha ido pa' allá, se ha ido pa' allá y se va, se va, se va, se va. Y ahora se dice, ey, que está estupendo, ¿eh? En italiano, el señor, claro, ni lo escucha ni nada, está recogiendo, está el soldado ahí a su movida, ¿no? Y de repente dice, pero vente, Paco, que estamos aquí. Y dice, uy, pero, ah, que había periodistas detrás. Ay, Dios mío, es que mira la cara. Claro, le está dando el sol, también te digo, está dando el sol. Sí, pero, ¿no os parece que ha como envejecido muchísimo? ¿No os parece que ha como envejecido muchísimo? O sea, me da la sensación de que, ¿os acordáis esa foto de Obama antes y después de entrar del puesto? Que estaba demacrado con el pelo blanco, con arrugas y eso, pero chungo. Pues, Dios, este señor ya entró mayor, ahora mismo está jodido. Dice José Luis por YouTube, pobre Yayo, que le dejen tranquilo, es un candidato joven. La cosa es que no lo eligen, no sé por qué. Él se presenta a las primarias y la gente lo vota. Es que no lo entiendo. Dice, pero, además, ¿está hablando Biden con alguien o me lo parece a mí? No, no, claro que está hablando con alguien, pero yo intuyo que es el soldado que está mirando para el suelo. ¿Por qué no? Lo sé. ¿Cómo está por él? Me pongo a Kamala de candidata, qué loco lo de Biden. Bueno, es que esto es brutal. Por eso digo que no podemos asegurar, no podemos asegurar que sea verdad, ¿vale? El de la colbata roja parece indio. Claro, el de la colbata roja es Rishi Sunak, que tiene ascendencia, ¿no? India. India o pakistaní, bueno, no sé dónde. Pakistaní creo que era. Pero, además, el tío es un anti-inmigrante que te cagas. Es de extrema derecha británica loca. De voy a mandar a todo el mundo a Ruanda, no sé si acordáis. Este tío es Rishi Sunak. Este tío es Rishi Sunak, el de Gran Bretaña. Este tío es uno de los del Brexit. Pro Brexit. Que se van a comer un mojón en las próximas elecciones, ya se están viendo las estadísticas y madre mía lo que se viene, ¿eh? Dice que la que gobierna es la vicepresidenta. Dice, bueno, no lo sé. Pero me parece tremendo que tenga este señor. O sea, yo busco fotos de Biden de antes y después y esto me parece... Yo entiendo que esta foto no es la más favorecida, pero el resto más o menos sale bien. Es que tiene los ojos más cerrados que el chino del fondo. Es que tiene los ojos más cerrados que el chino del fondo. ¿Cómo puede ser que Biden tenga los ojos más apuñalados que el chino del fondo? Que el otro es chino y le está dando sol de frente. Pues Biden lo tiene todavía más cerrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se pone unas gafas? Por favor, el señor mayor. Es que esto es terrible. Y este es el presidente de Estados Unidos. India. ¿Es India? ¿La ascendencia? ¿India? Sí. Gracias, Irene. Y buenos días, Irene. Menos mal que Biden es blanco. Sí, sí. Vale. Parece que le está brillando como la calva, ¿verdad? No tiene calva. O sea, tiene el pelo pobre, pero ya está. Es terrible. Es terrible. Bueno. Esto. Muchas gracias, Omega, ¿vale? Por pasarme el temazo. Vale, vamos para acá. Portada del periódico El Mundo. Dice, localiza tu festival de música perfecto para este verano. Se ve que no hay muchas noticias, porque si hablan de festival de música, es que no hay muchas noticias. A ver qué dice García Ortiz, ordena a los fiscales del 1 de octubre o aplicar la amnistía a Puigdemont mientras los acusa de comprometer la neutralidad. ¿Ok? Tribunal. El fiscal de Madrid plasmó en un correo la posición del orden de García Ortiz para difundir los datos del novio Ayuso. Meso Ribilis con el Congreso. Pierdes de votaciones. Y cede a Puigdemont una insólita cláusula PSOE. Dice, cláusula Cataluña. ¿Ok? Educación. El gobierno declara la guerra educativa. Las comunidades autónomas del PP declaran la guerra educativa. ¿Ok? Dice, Chishun, es que le gusta Clint Eastwood. Es verdad que Clint Eastwood también tenía los ojos como dos puñalas en una caja de cartón. Cataluña RC cancela la consulta sobre el pacto del PSC. En Barcelona tras presentarse demasiados militantes para votar. Ok. Los motivos del portazo de Griffin. El gobierno de promesa incumplida no está a la altura. Vale. La guerra comercial china apunta incluso a la carne de cerdo española. Venezuela controló los registros de la Guardia Civil en el caso Coldo y no dejó participar la UCO. Venezuela controló los registros al Guardia Civil. Ok. Bueno, en combate un soldado español que luchaba en el ejército de Ucrania contra Rusia. ¿Y por qué había un soldado español? Porque había ido por su cuenta y riesgo con esto. Los accionistas de Tesla aprueban pagar a más 45.000 millones de euros. Ah, pues muy bien. Ucrania la guerra ciberpunk con drones contra robots. Bueno, la verdad es que la guerra de Ucrania se están probando muchísimos drones. Vale, pues no hay mucha movida aquí, como veis. Vamos a ver un poquito de Meneame. Que sé que os mola el rollo de nidos comunistas peligrosos. Esto lo vimos... Bueno, no lo vimos ayer, no llegamos a verlo. Dice... El infierno de vivir rodeado de pisos turísticos, el casero, le dice a los guiris que llamen a mi timbre para ser, además, la recepcionista. Vale, esto ya lo vimos ayer. Era una chica que estaba ahí todo el día llamándole al timbre porque el casero había puesto que podían llamar a ese timbre, que tenía una inclina y que en ese timbre, pues bueno, que la llamaran ahí y que ella abrió los pisos. Yo si soy ella desconecto el timbre, te lo digo. Pero bueno. A ver, ¿qué más hay por aquí? El presidente de una comunidad de vecinos se sube el sueldo y ganará más que Pedro Sánchez. Esto es broma, ¿no? No, no es broma, es la voz de Galicia. El presidente de una comunidad de vecinos se sube el sueldo y ganará más que Pedro Sánchez. Esto es broma, ¿no? El presidente de una comunidad de vecinos de Estepona, Málaga, que se puso un sueldo de más de 86.000 euros, ha aprobado ahora una subida de otros 15.600 con un cargo... ¿Pero esto qué es? ¿Esto es broma? ¿Pero cómo va a ser una comunidad de vecinos...? Esto tiene que ser broma, pone la voz de Galicia, tío. Dice, estaba convencido de que era el mundo today y no es el típico chiste. Pero esto es verdad. ¿Esto es verdad? Pero... Yo soy presidente y no tengo sueldo, dice Mike. Pero es que los presidentes de la comunidad de vecinos no pueden tener sueldo. ¿Pero esto es broma o qué? Se puso un sueldo de 103.000 euros y se blinda a sí mismo ante posibles demandas con un seguro que pagará también los vecinos de su bloque. ¿What? Vamos a ver. Vamos a ver. El presidente de la comunidad de vecinos de Cepona, en Málaga, que se puso un sueldo de más de 86.000 euros, ha aprobado ahora otra subida de otros 16.500 con el cargo del presupuesto de 2024, su urbanización, y ganará 103.000. Casi 13.000 euros más que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero esto lo tiene que votar la gente. ¿Me entienden? Además, ahora se ha blindado a sí mismo ante posibles demandas con un seguro que también pagarán los vecinos de su bloque. Y que responderá económicamente por él si la justicia estima que debe devolver algo de lo que ha recibido estos últimos años. Ha explicado el representante legal de una de las propietarias que denunció, David Baladez. En 2023, el sueldo que percibía Stephen Hills, presidente de la organización desde hace décadas, ya superaba el de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Y al de los ministros. Y era apenas 600 euros menor que el del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Pablo Moreno. Esta decisión, que el mismo Gil aprobó para sí mismo en la Junta General del propietario, que votó a su favor en nombre propio y en el de varios de sus vecinos, le supuso la recriminación de algunos propietarios que recurrieron el acuerdo de los tribunales. O sea, él tiene su voto y además hay varios vecinos que delegan su voto en él, en este Stephen Hills, ¿vale? En Estepona. Evidentemente los Hills de Estepona, los famosos Hills de Estepona, ¿vale? Cuando te hablan de los peligrosos inmigrantes que vienen a robarnos las casas, debe ser este famoso Stephen Hills, ¿no? Debe ser un peligroso mena que ha cruzado la frontera, ¿eh? Saltando las concertinas de Melilla. El Stephen Hills. Menudo Stephen Hills, ¿eh? Esteban Colina, sí, sí. Dice, se pretende enmascarar la atribución de un elevadísimo sueldo al presidente bajo la denominación de administración gerente de urbanización, una figura que no viene contemplada en los mismos y cuya creación jamás ha sido aprobada por la comunidad de propietarios, sobre ello el letrado. En la última reunión de propietarios, celebrado el pasado 7 de junio, le pidieron explicaciones sobre su sueldo y que aportara al acta de la Junta de Vecinos donde se aprobó, pero la administración indicó que se había acordado cuando Torre Bermeja era una comunidad de propietarios familiar, por lo que al parecer no existe tal documento, apuntado Baladez. Vale, vaya por Dios. Asimismo, y ante la posibilidad de que la justicia resuelva que debe devolver su salario o las cuotas de comunidad que no ha abonado, Hills aprobó la contratación de una póliza de seguro que abone cualquier cantidad económica por la que deba responder en consecuencia de la demanda contra él en el tema de su salario y su exención de pagos. Habrá que ver qué empresa le ha querido asegurar esto, porque la empresa aseguradora habrá visto esto y habrá dicho, yo, ¿cómo te voy a asegurar esto? Si no te van a crujir. A pesar de que en el orden del día de la reunión no se incluya una subida de sueldo cercana al 20% en la contratación de una póliza para Hills, se somete a votación y se aprueba, algo que para el abogado es simplemente inaudito. Esta opinión coincide con la expresada por F, la presidenta de la asociación de perjudicados en las comunidades vecinos, Apercove, Elisa Álvarez, para quien es necesario que se adopte en medidas dirigidas a defender los derechos de los propietarios y a controlar la gestión de los fondos de las comunidades. Stephen Hills, un diseñador de interiores británico jubilado, al que oficialmente no se le conoce actividad profesional alguna. Se presenta en su perfil de redes sociales como el presidente de la comunidad de propietarios de Torre Bermeja. En las redes sociales soy el presidente de la comunidad, ¿vale? Pero con un sueldazo mayor que el presidente del gobierno, tío. A día de hoy el presidente de la comunidad es la máxima autoridad de la organización y gestiona con las escasas restricciones que fija la ley de propiedad horizontal su presupuesto. Que en residentes como la Torre Bermeja ronda el millón y medio de euros y esto tiene que cambiar. Ha apuntado a la... Entiendo, es una comunidad de propietarios de chalets súper millonarísimos, súper rica, una comunidad de propietarios de muy alto standing en Estepona, ¿vale? Pero aún así esto es una putísima locura, tío. Esto es una putísima locura. Joma, que dice esto como un compañero que vive en esa organización donde todo lo elige el representante del banco que tiene más de la mitad de las casas. Joder. Es que claro. Esto es un locurón, tío. Bueno, miramos más podcast por aquí. La contestación social de la celulosa de Altri empieza... La contestación social a la celulosa de Altri empieza a ganar la batalla del relato de la Junta y a la multinacional portuguesa, ¿vale? Dice el movimiento contra la fábrica de palas ha superado por completo el ámbito local y ha conseguido se enmascarar la imagen verde con la que la compañía del gobierno de Alfonso Rueda pretendía ocultar su carácter contaminante. Bueno. Noticias importantes. ¿Rebajas de Steam para cuándo? ¿Rebajas de Steam? Hay cuatro al año por las temporadas y luego hay varias a lo largo del año en cada uno de los eventos. Hay por el Steam Next Fest, en Steam Next Fest creo que hay dos o tres al año, ya hemos tenido uno. Hay varios con las demos, luego hay el festival de la estrategia, el festival del roguelike, el festival de supervivencia, el festival de no sé qué, hay un montón. Mike, si no tienes una oferta, ¿por qué no quieres? Irene dice, pues a los chalecicos de la organización estoy viendo que cuesta cada uno más de un millón del euro. Estoy buscando cosas de verano. De verano será en junio. Ah, no, sí, estamos ya a junio. Ah, pues la de verano. Las rebas de verano tienen que ser la semana que viene, Mike. Pues ahora que lo dices, eh. Rebajas de verano de Steam. Además se anuncia al principio de año, si es que se anuncia al principio de año creo. Está la fecha ya marcada. Ahora que lo pienso. Está marcada. ¿Puedes verla cuándo fue la 2023? 27 de junio. Pues en una semana y pico. ¿No? ¿En una semanilla y pico más o menos? ¿Puede ser? A ver, sigo mirando por aquí. Suiza desmonta por tercera vez la causa de Catapotemón. Es un aminoácido terrorismo, ¿vale? Esto, bueno, dice las autoridades suizas, reiteran al instructor en un escrito fechado el pasado 22 de mayo al que ha tenido acceso el país de que los actos descritos de la comisión rogatoria no entran en el ámbito de aplicación del código penal suizo. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas Italianas, la ETA Vasca y la Red Al-Qaeda, pero no las organizaciones que utilizan medios que no son actos de violencia criminal. Luchan por el poder político en el país. Están RQR con... ¿Qué es terrorismo? ¿Qué es terrorismo? Jordi dice, creo que empieza la semana que vienen las rebajas. ¿Sí? Gatico incidió Génesis Digital y que luego Microsoft compre Valve y nos meta un Season Pass para jugar a lo que ya compramos. Recordad que Microsoft nunca va a comprar Valve. Esto ya lo hablamos aquí, ¿vale? Había un rumor que decía que Microsoft lo mismo, quería comprar Valve por 16.000 millones. Y yo lo dije muy clarito. 16.000 millones es lo que tiene Gabe Newell, creador de Valve, creador de Steam, ¿vale? En el fondo del cajón y se le ha olvidado ahí dentro. ¿Vale? O sea, el cajón que tenéis siempre en la cocina, que sacáis una pinza de tender vieja de madera, que ya no se usan de madera, tío. Tenéis ahí una pinza de tender, tenéis un sacacorcho, esto antiguo que tenéis ahí con la cara del pato Donald, ¿vale? O tenéis ahí el fondo del cajón. Pues Gabe Newell tiene al fondo del cajón 16.000 millones. Y se le ha olvidado. Y algún día lo mismo lo encuentra o ahí se queda. Da igual, se van a caer por la cajonera y no lo van a encontrar nunca, ¿vale? Así que, así que, olvidados de que Microsoft compre Valve, al menos en estas movidas, ni de coña, ¿vale? Dice que a ti que os lo dije de coña, por Dios, que nadie compre Valve nunca. Pero si es que es imposible. O sea, la única forma de que se compre Valve, primero tiene que morir Gabe Newell. Y lo digo de verdad, ¿eh? Con Gabe Newell vivo no se compra Valve. Porque ya ha tenido la oportunidad de venderla millones de veces por muchísimo dinero, pero a puto reventar dinero. Tienes enfrente a Epic quemando dinero, literalmente, para intentar rascar algo del pastel. Y aún así, más del 80% de los jugadores están todos en Steam. Es que es una locura, es que es un monopolio muy loco. Y encima es un monopolio bueno. Porque es un monopolio que es el mejor monopolio posible. Porque es un monopolio ético. Por muchísimas razones, ¿vale? Esto no es que yo esté a favor de los monopolios. Es que no me gustan los monopolios, pero tenemos la suerte de que hemos caído en un monopolio en el que Gabe Newell es un tío honesto. Es un tío que le gusta los juegos de PC. Es un tío friki. Y entonces usa todo el dinero que tiene para mejorar Steam todo el rato. Él ya dijo una vez, la única forma de luchar contra la piratería es darle a los usuarios un mejor servicio del que consiguen con la piratería. Y por eso creo Steam. Yo quiero darte el mejor servicio posible. Quiero que estés en Steam y lo tengas todo. Tienes guías, tienes comentarios, tienes análisis, tienes vídeos. Tienes, puedes streamear, tienes chat para compartir. Ojo, ¿cuál es cuando la gente tiene que usar la machi y cosas para poder hablar con la gente y jugar no sé qué? Ya con Steam lo tienes todo integrado. Ahora con la Steam Deck te dice qué juegos están adaptados, qué juegos no. Tienes los foros dentro del juego. Tienes las noticias de los propios juegos. Tienes los parches. Tienes, yo qué sé, el Steam Workshop, que es una maravilla para que la gente tenga mods y tenga modificaciones de los juegos y los puedas subir tú, los que tú haces o bajarte los que te han hecho otros, puntuarlo, calificarlo. O sea, es una cosa y las rebajas con las tiendas, con las ofertas. Es muy loco. Es que es muy loco. Entonces, Alimento dice, yo prefiero GeoGe. GeoGe lo bueno que tiene, que es muy bueno, es que, aunque sigue siendo simplemente una plataforma para comprar y vender, o sea, para comprar y vender, no, perdón, para comprar, tú compras y las empresas venden. Es que no tiene de nubo y esta mierda, ¿vale? Los software para protegerte contra la piratería. ¿Quieres me saber el nombre? Vale, no tiene nada de eso. Todos los juegos que están en GeoGe son libres de programas como de nubo, ¿vale? Que protegen de la piratería. ¿Por qué? Porque esos programas al final perjudican más al usuario legal. Tú te compras un juego, trae de nubo y el juego te va peor. De repente, un juego pirata que no tiene de nubo va súper bien. Porque el de nubo y estas mierdas, pues, ralentiza muchísimo el PC y todas las cosas. DRM, gracias, no me sale el nombre, Animator. Steam en sí mismo es DRM. Bueno, Steam en sí mismo es DRM no porque tú puedes jugar sin Steam, Animator. Tú puedes jugar offline. ¿Sabes? No funciona como DRM, no funciona como DRM Steam porque te permite jugar, por ejemplo, offline. Yo desconecto el Wi-Fi o desconecto el cable de mi ordenador y puedo jugar. Me avisa de que no tengo conexión y que la partida se actualizará en mi perfil la próxima vez que me conecte. Le digo, vale, y juego. Me puedo pasar el juego contra. ¿Vale? Pero solo durante un par de semanas. No lo sé, nunca he hecho la prueba. ¿Tú has hecho la prueba? Dice, el tema de la denuncia a Steam en Reino Unido. ¿El qué, Macharley? ¿Qué ha pasado con la denuncia de Steam en Reino Unido? Creo que está bien para ports de juegos antiguos retos. También, también. Creo que es rules. Creo que es mola mucho. La verdad es que sí. La verdad es que es una tienda bastante chula. Lo que pasa es que es una tienda. A mí me gustaría que la política de quitar DRM la adaptara a Steam. Que ya sería la Poi. Al final siempre se requiere que te conectes. No lo sé. Repito, yo no juego offline. Yo no juego offline. No sé si a alguien le afecta eso. Alguien que juega offline. Pero aún así, Animator. El DRM, el problema son de nubes y estas mierdas que se ralentizan en el ordenador. Steam yo no sé hasta qué punto te ralentiza el ordenador. ¿Hay algún tipo de movida que te ralentice el ordenador con eso? Porque yo no sé. Yo es que no lo veo. Yeti dice, para juego independiente está bien. Pero has puesto un enlace y no se ve. Bueno, sigo viendo por aquí. Hay ya las crónicas del Príncipe Viana. Reescrita en el tal. Ok. El tuit que nadie se esperaba. La falange auténtica sale en defensa de Ana Pelitero contra el racismo. Es que esto nos ha sido... Una barca de arrastre pesca mil kilos de atún podrido. ¿En serio? El problema de los descartes ilegales de atún en el mar Balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido una vez más que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada a cada una de las embarcaciones. No queremos un cementerio de atún en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engordes de atún. Hostia, atún. Atún podrido, tío. Dice David, yo cuando juego al Teto Xtreme MMO el DRM me putea mucho. Totalmente. Solo escribí igual. Solo de los enlaces. Ah, pues no sé qué has escrito. ¿Qué has escrito entonces? Para que no te lo cuente. Se crea que es un enlace. Gatico dice, yo diseño en Blender y edito vídeo con Movavi todo a través de Steam sin problema. Mi PC es más bien patata. Ya por eso. No sé Animator qué problema tiene con Steam, pero bueno. Ahí está. Réplica de Pedro Sánchez. Vasca en el Congreso que le deja la cara como un poema. Esto ya empecemos con los zascas, tío. El paso de los zascas, tío. María se queda en su barrio. Esto es lo que conté antes del Cádiz Club de Fútbol. Que compró la casa de una mujer de ochenta y pico años, ¿vale? Que le va a echar el banco para construir un Airbnb. Ha tenido que venir el Cádiz Club de Fútbol y comprar la casa. ¿Vale? Porque el Ayuntamiento del PP no iba a hacer absolutamente nada. Y la Junta de Andalucía de Juan Moreno del PP tampoco iba a hacer absolutamente nada mal. Cádiz tiene uno de los clubes de fútbol más antifascistas que hay. Y Cádiz, sin embargo, es tremendamente fachada. Me da putísimas cosas, tío. Joaquín Vos sobre bloqueado el Poder Judicial. Es por una ley del propio PP. ¿Vale? El Supremo de Estados Unidos mantiene el acceso al medicamento para abortar frente a los intentos de restringirlo. ¿Vale? El Tribunal Supremo ha decidido preservar el acceso al medicamento Mifepristona. Es la primera decisión del alto tribunal sobre este derecho reproductivo desde que anuló la histórica sentencia Robert S. Wade hace dos años. ¿Vale? Los partidos de izquierda franceses se unen en un frente popular para parar los pies a la cima derecha. A ver si les sale bien. Yo creo que sí. ¿Se acabó la fiesta o empieza el jolgorio del cachondeo? Claro, esto. Empieza la fiesta para el bici. El Joan Chino se convierte en tal. Almeida desvía a 41 millones. Todo esto lo hemos visto hoy. El novio de Ayuso recibe el premio. Joder, ¿me habéis pasado la noticia de M&M o qué? Ayuso recibe el premio por su gestión sanitaria. Y el actor Joaquín Kremel da la réplica más esperada. Bueno, un zazca, ¿no? Bueno, el combate del Infante de Marina que desertó del Tear de San Fernando para luchar en Ucrania. ¿Vale? Sergio Antolín, Infante de Marina del Tear de San Fernando, dado por prófugo desde que el pasado mes de diciembre ha muerto en combate en la guerra de Ucrania. El joven, nacido en Cantabria, pidió el pasado mes de septiembre tres meses de excedencia a sus superiores. Tenía que haberse reincorporado en el puesto la isla el 25 de diciembre, el día de Navidad, pero no lo hizo. Su intención desde que arrancó el conflicto bélico era participar en él y conocer de primera mano cómo se vivía la guerra. Bueno, un flipao, un flipao, que ha muerto por una lucha... En fin, ha muerto... En fin, sin sentido. Dice Jordi Bill, el vice ahora tiene inmunidad parlamentaria, ¿no? Bueno, inmunidad parlamentaria tal. Tiene, está forado. O sea, significa que nada más que lo puede juzgar el Tribunal Superior o Supremo. Gatico dice, de Cádiz a Valencia, que también tira para la derecha a saco... No fue para tanto lo de Sánchez Abascal, ya lo sé, hombre, ya lo sé. Si es que los vídeos zasca te me da mucho ojo. Pues ya lo tienes de primera mano, pues sí. ¿Cómo se muere la guerra? De primera mano, sí. Dice, aún no cuando recoja su acta, dice David. Bueno, pero de todas maneras... En fin. La Facultad de Ciencia y la Información, lo que hemos visto antes de Vitoquiles. No se puede blanquear el racismo. Un colón sobre la informática. No mientas tan descaradamente porque somos muchos. Esto es lo de Vitoquiles. El capitalismo ha matado al capitalismo. Esto es Barufaki, ¿no? Esto es lo de Gobernando PP. Pues sí, tío, me habéis pasado las noticias de Meneame, cabrones. ¿Cómo es posible que todas las noticias que me habéis pasado están en Meneame? Ahora ya veo de dónde pescáis. Pero si yo las pesco de Meneame... O sea, si yo voy a minar Meneame... Lo digo porque me lo puedo ahorrar. Mujeres, cerveza y teclado, tal, tal. Filma un calamar desconocido que incuba huevos gigantes. ¿Que incuba huevos gigantes? David Pérez, concejal del Instituto de Hortaleza, prohíbe la fiesta de las Manoteras. Ok. El concejal le impide su celebración con apenas tres días de antelación, alegando que las canchas del parque de Manoteras solo pueden acoger actividades deportivas, aunque el propio ayuntamiento ha organizado eventos culturales en este recinto en los últimos años. Ah, pues muy bien. Una de las suscidas de Meneame... Bueno, ya está. Y vamos a ver si hay algo del otro lado, aunque yo ya tengo... Creo que no. Creo que no. No, esto... No, 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 no. Vale, lo que traía yo preparado, que era una noticia más divertida, es lo del City of Skyline 2, que sí que salió hace un par de días. Fue bastante divertido, yo ya lo he visto en Steam. Y fue bastante divertido. Recordad que aquí jugamos al City of Skyline 2. El Skyline 2 está rodeado de polémica por todas partes. Es un juego claramente incompleto, es un juego claramente roto, es un juego que va mal. Que el creador, bueno, el CEO de tal, dijo que el juego podía funcionar perfectamente a 30 FPS y que no pasaba nada porque funcionaba a 30 FPS. Y 30 FPS era una cantidad de FPS perfecto, perfecto para jugar. Lo de los dientes famosos de los personajes, los bugs que hemos tenido durante la temporada que jugamos de City of Skyline 2, que no estaban los mods, que faltaban un montón de contenido... Va a ser un desastre morrocotudo, ¿vale? También es una buena opción, mamen. Yo lo veo, ¿eh? Dice David, ¿quieres una noticia local de Sevilla? El alcalde ha sido reprobado y aunque niegue en el poder, no lo queremos. Y aunque sigue en el poder, no lo queremos. Ah, bueno, pues estupendo, estupendo. Bueno, dice, no lo sacamos de Meneame, lo que pasa es que Meneame saca las noticias importantes. Puede ser, puede ser también. Bueno, a lo que iba. A ver, más que nada porque si sigue la tendencia de que lo que comentamos ante Meneame, ya sale Meneame, no tenemos por qué ver Meneame. No lo podemos saltar, no pasa nada. Al final, siempre leyendo así un poquito un día con el Meneame, algo sacamos, ¿vale? Algo sacamos, pero bueno. Bueno, la cosa. City of Skyline 2 es tan realista, que esto es mentira, ¿vale? Lo dice el paracachondearse de ellos. Que ha tomado la única decisión posible para controlar los precios del alquiler. Acabar con los propietarios, ¿vale? Resulta que este juego va de crear una ciudad, se van creando edificios y hay gente que vive de alquiler, ¿vale? Pues resulta que el sistema de alquiler y de propietarios de alquiler estaba tan roto, que la única forma que han encontrado de arreglarlo, aunque sinceramente creo que es una forma bastante peregrina, ¿vale? Y bastante torticera, es directamente quitar a los propietarios del juego. Las casas no tienen propietarios. Son casas de alquiler, pero sin propietarios. Y ya está. Y subimos el problema de una vez por todas. La solución comunista. Dice, eliminar a los propietarios virtuales del juego rebajaría los costes de la familia, su fragan, para costear alquiler y los diversos servicios de mantenimiento del oficio al que tienen que enfrentarse. O sea, básicamente, ahora todas las viviendas pertenecen al Estado. Alquiler social. Y de repente arreglamos los problemas de una vez por todas. Vaya, vaya. Lo que arregla... ¿Sabes? Es un muy pedoso del Estado, claro. Lo que arregla los problemas de los precios del alquiler en City Skyline es eliminar los propietarios de alquiler privados. Y dejar solamente a todos los edificios con un único propietario, que es el Estado. Vaya, vaya. Es gracioso, es gracioso que haya llegado la solución comunista, ¿vale? Es gracioso que haya llegado comunista. Pero City Sky, Sky Comunist, sí, sí. Pero sigo diciendo que es una forma torticera de arreglarlo. Porque realmente estoy seguro que se puede programar un sistema en el que haya también propietarios privados y que no se rompa el sistema. Pero bueno. Va a venir el comunismo, sí. Entonces el comunismo es la solución al neoliberalismo, claro. Claro. Y si aplicamos eso al mundo real. Es que lo veo. Es que yo lo veo. Dice, es un problema muy real que afecta a muchas personas. El precio de alquiler está disparado. Y no es un problema exclusivo de la vida real porque es un problema de autoridades de Skyland 2 el poder controlar los precios de alquiler. Ha sido un problema en el caso del juego. Ha tenido una solución algo más sencilla de la que se deja ejecutar a otras personas. Y la solución la han tenido para ellos bastante drástica. En la nota de la última actualización se puede leer que han tomado la medida de eliminar a los propietarios virtuales en una traducción. Se puede leer que los usuarios se encontraron con esta problemática y que se ha optado por eliminar al propietario virtual para así los inquilinos puedan pagar equitativamente el mantenimiento de un edificio. Vale, y aquí lo pone. Empezamos con el alquiler. Lo más probable es que te hayas topado con las quejas de alto alquiler en el juego. Así que hablemos de ello. Para complementar los cambios en el valor de terreno en el parche tal de marzo, hemos modificado el funcionamiento del alquiler. En primer lugar, eliminamos al propietario virtual. Por lo que ahora todos los inquilinos pagan equitativamente el mantenimiento de un edificio. En segundo lugar, cambiamos la forma en la que se calcula el alquiler. Para aquellos interesados, el cálculo se ve así. Y te dicen cómo se calcula el alquiler. Y dice, para controlar los precios del alquiler, acabar con los propietarios, necesitas que al lado de su última actualización. Y ya está. Básicamente es esto. Es alargar la noticia, pero es eso. Lo cual me parece tremendamente maravilloso. Dice Jordi, que haga una prueba piloto en Baleares, aunque eso habría que cambiar a los que gobiernan allí. Claro, lamentablemente. Entonces el comunismo, bueno, el liberalismo y va a cambiar el comunismo, totalmente. En fin, gente, voy a cambiar la música de la Outro, porque esta mañana he puesto la que uso normalmente de final. Y ahora voy a poner la otra, que yo no sé si la mayoría de gente la habrá escuchado, porque es una canción que también hizo Irribarre, con inteligencia artificial, pero que la he usado menos. ¿Vale? Esta. Esta es. ¿Vale? Escuchadla, porque mola un montón esta canción. Gente, que paséis un buen fin de... Nos vemos esta tarde a las 4 de la tarde. Al resto, os veo el lunes en el Café de Mongolia de las 9 de la mañana. Gente, a descansar todo el mundo. Venga, un besote. Nos vemos. ¡Chao! ¡Siempre listo a conversar! Café de Mongolia. Un show que siempre brilla. Con noticias y risas, cada día maravilla. Se con nueve ni en vivo, en Twitch y en YouTube. Café de Mongolia sigue la emoción, unirte al club. Luego repasa portadas de los grandes diarios. Analiza titulares con comentarios varios. En cada misión, con precisión y dedicación. Nos lleva por el mundo con su clara visión. Café de Mongolia. El show que siempre brilla. Con noticias y risas, cada día maravilla. Se con nueve ni en vivo, en Twitch y en YouTube. Café de Mongolia sigue la emoción, unirte al club. Y al final nos lleva la tecnología. Con noticias de video, vuelvo siempre en sintonía. Con pasión y alegría, nos mantiene el día. En Café de Mongolia, la mejor compañía. Café de Mongolia. El show que siempre brilla. Con noticias y risas, cada día maravilla. Muchas gracias Irene por esos 26 besotes. ¡Un besote! Fíjate la emoción, únete al club. Así termina el día. Con una nota de emoción. En Café de Mongolia, siempre diversión. Saigo 9000, te espera con su estilo sin igual. En el mejor programa de este mundo digital. Únete al club. E'toa de Mongolia. En ¡Gracias! Gracias.